Estamos ya en Camerinos, listos para saltar a la cancha y transmitir todos los partidos de la Liga Pro. Copa Sudamericana, Copa Libertadores, Copa Ecuador, eliminatorias del Mundial Estados Unidos, Canadá, México, y en todas las disciplinas. Lista nuestra alineación para una cobertura total del apasionante mundo del deporte, Antonio Flores, el Chicho Pro Año. Más fuerte. Estamos ya en Camerinos, listos para saltar a la cancha y transmitir todos los partidos de la Liga Pro. Copa Sudamericana, Copa Libertadores, Copa Ecuador, eliminatorias del Mundial Estados Unidos, Canadá, México, y en todas las disciplinas. Lista nuestra alineación para una cobertura total del apasionante mundo del deporte, Antonio Flores, Roberto Lindo, Cristian, El Chicho Pro Año, Freddy Ocaña, Jeremy Holguín, Ariel Rea, Diego Moya, Edwin El Turco Dávila, Pablo Carrillo, María José Armijo, Javier Aranda, Luis Pazmiño, y Santiago Martínez. Somos el Combo Deportivo Internacional de Radio Ambato, la de sintonía goleadora. Todos amamos del fútbol rentado profesional ecuatoriano, victoria de la Chato Leí, que tiene puntaje perfecto. Ayer con ese partido se cerró esta jornada número dos. Ya vamos a estar hablando de los diferentes resultados de los goleadores. Hablaremos un poco de cómo se prepara el fútbol ambateño para afrontar lo que es la tercera jornada. Se nos viene también la convocatoria de la selección ecuatoriana de fútbol. La convocatoria del Combo también la vamos a plasmar. A ver, ¿a quién traeríamos, a quién llevaríamos a este periplo por los Estados Unidos? Primero contra Guatemala y luego contra la selección italiana. Bueno, también estaremos dialogando alrededor de los nuestros a nivel internacional. El Chelsea jugó ayer. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? Ya les vamos a contar, tranquilos. Ya les vamos a decir cómo le fue al Chelsea que enfrentaba a un encopetado equipo que está ahí en puestos también importantes y de vanguardia. Que se levante el telón y que comience Deportes y Goles. 8.13, empecemos a integrar la mesa de trabajo. Saludemos a Cristian Ariel Rea para que nos cuente noticias y novedades de Macará que viene de una victoria por la mínima diferencia a través de la vía del penal. Facundo Ponce concretó la única diana para el ídolo de la ciudad de Ambato. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido recientemente? Cristian, muy buenos días. Bienvenido a Combo Deportivo. Imagen y esfuerzo por un deporte mejor. Un cordial saludo turco, compañeros, a la amable audiencia de Radio Ambato y su Combo Deportivo Internacional. Listo el cronograma de actividades para esta semana por parte del equipo celeste. El día de hoy tendrá el entrenamiento a las 10 horas con 15 minutos. A las 12, atención a la prensa. El trabajo previsto para el miércoles 13 de marzo a las 9 con 45, análisis de video. Y a las 10 con 15, se arranca el trabajo en el terreno de juego en el centro de alto rendimiento. Para el jueves 14, tenemos a las 16 horas con 15 minutos. Trabajo en cancha a las 7 de la noche, a las 19 horas. Análisis de video y concentración ya para lo que significará el partido del día viernes 15 de marzo, 16 horas con 30 minutos. En el Estadio Bellavista, Magarra recibe a Libertad de Loja, dirigido por el profesor Giovanni Cumbicus. No descansan los jugadores del equipo celeste tras el partido el sábado 16 a las 10 horas con 30 minutos. Tienen trabajo en el terreno de juego en el centro de alto rendimiento. Y el domingo 17, cerrando la jornada, 9 y 45, análisis de video. Y a las 10 con 15 minutos, trabajo en cancha, dirigido por el profesor Alexander Payarés. Muy bien, ahí está un poco del cronograma de lo que estará afrontando en estos días Macará. Bueno, el técnico universitario cayó este fin de semana contra Sociedad Deportiva Aucas. Edi Guevara salió lesionado y ya hay aparentemente un parte médico importante, ¿cierto? Dos semanas de paralización para Edi Guevara. Saludemos a esta hora a don Rommel Osada para que nos cuente novedades del rodillo rojo y blanco. Rommel, muy buenos días, bienvenido a Combo Deportivo. Imagen y esfuerzo por un deporte mejor. Buenos días, Turco, a todos los compañeros y a toda nuestra audiencia. Gracias por sintonizarnos en esta mañana de día martes. Como mencionabas, Turco, por parte del elenco de rodillo universitario, había la novedad de Edi Guevara, dos semanas de recuperación. Por otro lado, el profe Juan Pablo Buch se refiría un poquito a la derrota que ocurrió en frente a Aucas. El profe Juan Pablo más hace énfasis en que hubo mucha preparación detrás y que existe un poquito de frustración en que el equipo aún no termina de despegar. Por otra parte, habló de tener paciencia y trabajar en los errores para poder progresar y demostrar lo que todos esperábamos en la pretemporada del rodillo rojo. Bueno, pues esta semana técnico universitario deberá continuar con sus trabajos preparativos de cara a lo que va a ser la tercera jornada, donde también será visitante. Ya vamos a hablar de la jornada número tres. Por ahora, saludemos a Luis Andrés Pazmiño para que nos siga informando. Lucho, muy buenos días. Bienvenido a Combo Deportivo. Imagen y esfuerzo por un deporte mejor. El saludo cordial turco a los compañeros, a la gente siempre en sintonía. De nosotros en temas de ecuatorianos en el exterior. Hay una posible rivalidad que se va a dar a más de la cancha ahora en lo directivo por el interés que muestran tanto dos equipos de la Premier, el Liverpool como el Arsenal, por el interés de William Pacho. Están ahí a la casa empezando a hablar con empresarios, el tema de costos, el tema de cómo podría sumarse a las filas a cualquiera de estos dos equipos de este tricolor. Por lo pronto, todavía las ofertas formales no hay sobre la mesa, pero están analizando la posibilidad en integrar al jugador ecuatoriano a la liga inglesa. Excelso jugador, excelso defensor ecuatoriano, fantástico. Ha cumplido una temporada muy buena en Alemania, en la Bundesliga, con el Eytran Frankfurt, siendo titular inamovible. Y ese hombre, en cualquier plantilla, con regularidad y con complementos, puede rendir. Saludemos a Chicho Proaño a esta hora para que también nos cuente noticias y novedades. Ocho, ocho, Cristian. Chicho Proaño, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Combo Deportivo. Imagen y esfuerzo por un deporte mejor. ¿Cómo vas tú? Conmigo su oyente. Siempre un placer, Giontesquio, estar con ustedes. El Alejandro Serrano Aguilar entra en un proceso donde van a volver a sembrar partes del césped. Se van a poner lo que nosotros decimos popularmente, la chamba. Van a sembrar la chamba, los pedazos de chamba donde esté prácticamente quemado el piso o dañado. No llega para el partido del Macará. Por eso se irán para el estadio de Jornada de Cantos, para que vayan a jugar allá. No llega frente al cuadro. Buena alternativa, ese Jorge Andrade es un estadio bonito. Sí, muy bonito, es muy bonito el Jorge Andrade de Cantos en la punta de una loma. Muy bonito. En eso está el estadio del Cuenca. Y ahora intentarán volverlo a tener de nuevo a la cancha para que el cuadro cuencano sea local allá. Ayer fue presentado Darío Pazmiño en el cuadro del Nacional oficialmente. Y habló Gian Carlos Espinoza, ¿es el arquero del Quito? Gianluca. Gianluca. Gianluca Espinoza. El hijo del Chinto. El hijo del Chinto. Habló sobre su salida del cuadro del Deportivo Quito. No tenía contrato. Habló con Martín Mandra, habló con la directiva. Se dieron la mano. Se fue para el Club Esporé Melec, pero como agradecimiento al Quito por ponerle en palestra y para eso sirven estos partidos, ¿no? Algunos aprovechan, otros no. El 50% del pase o del contrato con el que llegue Melec lo va a donar al cuadro del Quito. Maravilloso. Siete ecuatorianos, un español y dos argentinos. Serán los directores técnicos que estarán este año en la VEA. A propósito, hoy comienza 8-9. Saludemos a Luis Antonio Flores, Villavicencio Caballero. Usted con noticias. Bienvenido a Combo Deportivo. Imagen y esfuerzo por un deporte mejor como está Turco, compañeros, y a toda la audiencia de Radio Ambato. Este miércoles se llevará a cabo la primera final de la Liga Nacional de Baloncesto Femenino en el Cantón Pillar o en el Coliseo Rumiñahui. El Ambato Soldiers que hizo de local ahí enfrentará a UDJ de Zangolquí. Esto desde las 20 horas. Y la final de revancha se llevará a cabo precisamente en Zangolquí. Entre las mismas escuadras, quien logre un puntaje superior en la sumatoria será el campeón de esta edición 2024. Vale, Baloncesto que también está en su recta final en el Campeonato Femenino, ¿no, Doño? ¿Cierto? En el Campeonato Femenino. 8-10. Vámonos a nuestra primera ronda informativa para que empecemos a desglosar la información, para que empecemos a desmembrarla. Y les contemos algunas incidencias importantes recientes. Hoy tenemos fútbol internacional o no? Tenemos fútbol internacional. Sí, hoy tendremos Champions. Hoy tendremos el complemento de los partidos de vuelta. ¿Tendremos Libertadores? Sí, señor. Tendremos tercera fase. Hay buenos partidos. Hay buenos partidos. Sí, hay cositas. Partidos de vuelta, claro. Sí, señor. 8-11. Primera ronda informativa. La presentamos con Venus. Ecuador está de pie con Venus. Tus zapatillas, las de lona, las de siempre. Con modelos innovadores y divertidos, te las llevamos a tu casa. Haz tu pedido al por mayor y menor en www.venus.com.es. Te ponemos al día en novedades. Aquí está el bombardeo. El bombardeo. El bombardeo. Bombardeo de noticias en deportes y goles de Radio Ambato. Ocho con 11 minutos, compañeros, ¿se dieron cuenta de la caída de la transmisión del partido entre Cumbaya y Liga Deportiva Universitaria de Quito? Domingo, en horas de la noche, en el segundo tiempo fue. Yo pensaba que era internet menos conectiva. Oiga, se pasó el vacuno de Rodríguez y se quedó ahí yo. Y se quedó ahí. Turco. ¿La pirata no se cayó? No, no. ¿No se cayó? ¿En serio? ¿No se cayó? No. ¿Y de dónde saca la señal? ¿Y de dónde saca la señal? Claro. No se cayó. ¿Verdad? ¿Sepa usted? Bueno, pues señores, ¿cómo les parece que Star Plus junto a Disney se confirmaron que hubo un problema técnico en el partido entre Cumbaya y Liga y se vio un error en el temporizador que abre la sesión de cada evento? Ustedes saben que cada evento se debe de programar y demás. Por eso dicen ya va a empezar. Exacto, vale. Ahí hubo una falla en el temporizador. Dicen que han tomado correctivos y que eso no va a volver a suceder. La verdad es que yo he estado siempre pendiente de Star Plus y es la primera vez que veo este insuceso. Y sí, sorprendía. Yo estaba, yo dije, ¿qué paso será? El internet, empecé a poner, a quitar, ta, 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 y nada. Fuimos dos, salíamos de la sesión, volvíamos a entrar en el computador, en el teléfono. Se cayó unos 4 o 5 minutos aproximadamente. Pues bueno, Star Plus dice que eso no volverá a suceder y sorprendió mucho a la audiencia que estaba viendo Cumbaya contra Liga de Quito. Vámonos con los ecuatorianos en el fútbol del exterior. Tenemos que el Chelsea derrotó tres tantos por dos al Newcastle United en el cierre de la jornada número 28 de la Premier. El ecuatoriano Moisés Caicedo volvió a brillar, jugó los 90 minutos del partido, siendo una pieza fundamental de los Blues. Se viene el arranque de la Serie B y en el caso de Independiente Juniors, que jugará su primer partido hoy ante Vargas Torres, anunció la contratación de un joven rosarino, de un joven argentino. Se trata de Ulises Siccioli, que viene de jugar en Rosario Central 2. Lo anuncian como una de sus cartas principales, recordando que este club pocos extranjeros suele tener un argentino para Independiente Juniors en Serie B. Se viene la fecha FIFA y varias selecciones van encontrando sus convocados. En Brasil existen varios cambios. El técnico de la selección brasileña Dorival Junior anunció la convocatoria por primera vez del Leo Jardim, del cuadro del Vasco da Gama, del defensa Fabricio Bruno y del Flamengo, y del delantero Galeno del Porto. Son las nuevas caras que tendrá este equipo brasileño para encarar la doble fecha FIFA. Continuamos con más información, y es que hay un escándalo en este momento en el fútbol de Camerún, porque la Federación de Fútbol suspendió a 62 futbolistas. Todo esto por adulteración de las fechas de nacimiento. 62 jugadores están involucrados. Uno de ellos manifestó que tenía 17 años, cuando en la cédula, en imágenes, se puede observar todo. Todo lo contrario, el jugador que fue convocado para la Copa Africana y hoy suspendido se trata de Douala. Él, aparentemente, la cédula, sus documentos decían que tenía 17 años. Luego se hizo viral por la apariencia, donde claramente se ve que es mayor de edad. Continuando con información de extranjeros en el exterior, el equipo de Brighton de Pervis de Estupiñán tiene un duelo casi que personal con el Chelsea de Moisés Caicedo. Brighton, que se encuentra octavo con 42 puntos y Chelsea de Moisés Caicedo es onceavo con 39 unidades. Los dos equipos de los ecuatorianos se disputan junto a otros más clubes la clasificación a torneos internacionales. Hablemos un poco de lo que se viene. Se vienen los Juegos Olímpicos de París 2024 y la anfitriona ya tiene a tres elementos que pretende convocar para dichos certámenes. Entre ellos aparecen nombres como Kylian Mbappé, Antoine Griezmann y Oliver Giroud. Pues son las tres posibilidades alternativas que está manejando, nada más y nada menos que el director técnico que es Thierry Henry. Pues estaremos pendientes obviamente de estos Juegos Olímpicos donde tendremos presencia sudamericana. El ecuatoriano Kendry Páez, entre las mayores promesas sub-21 del mundo, el Centro Internacional de Estudios del Deporte realizó un análisis de los jugadores jóvenes, las promesas que se proyectan de muy buena manera en el fútbol nacional e internacional. En el top 5 se encuentra a Kendry Páez en la primera casilla, Jude Bellingham del Real Madrid, Florian Wills del Bayer Leverkusen, Bilal Canus del GEN de Bélgica, Facundo Bonnet del Brighton y en la quinta casilla tenemos al ecuatoriano Kendry Páez de Independiente del Valle. Fórmula 1 de Arabia Saudí dejó una gran novedad. La novedad no es el podio donde estuvieron los que se presentan como para ser protagonistas de esta temporada. Volvió a ganar Verstappen, segundo fue su compañero Sergio Pérez y tercero Charles Lecrae de Ferrari. El otro piloto de Ferrari, ya que Carlos Sainz Jr. no pudo competir, fue su reemplazante el británico de 18 años Oliver Biermann, quien a su joven edad y su historia, al convertirse en el piloto más joven para Ferrari en la historia de Fórmula 1 y no conforme solo con participar y reemplazar a Sainz Jr., quedó séptimo y ganó sus primeros seis puntos en su debut en Fórmula 1. La próxima carrera en dos semanas será en Albert Park en Melbourne, Australia. Así está la semana para la gente del cuadro del Barcelona. Desde el día de hoy comienza la semana de trabajos con la sesión que se realizará en Acalmich Alterna, Sigifredo, Agapito, Chuchuca. Las novedades del cuadro del astillero, Mario Pineda hará trabajos diferenciados. Mientras tanto, que el primer plantel, los que tuvieron más minutos frente al cuadro del Valle, tendrán trabajo regenerativo. Los demás estarán a cargo del preparador físico de Barcelona. Continuamos con más información. Es alentador el parte médico de Richard Carapaz. Sufrió una caída en la meta final de la carrera a dos mares. Su informe médico sí es alentador. Richard posteó en sus redes sociales. Nos vemos pronto. Asegura que se está recuperando de la mejor manera y espera estar rápidamente de vuelta sobre su bicicleta. Nos vamos para el otro lado del mundo, lo que sería la Champions League Asiática. Cristiano Ronaldo, que tuvo un partido más o menos regular, fallando oportunidades claras, apareció en el minuto 118 de la larga para, con un gol de penal, enviar directamente a la tanda de penaltis a la definición de cuartos de final de la Champions League Asiática. Cristiano Ronaldo fue el único jugador que marcó de su equipo, quedando completamente eliminados. Ocho, diecinueve minutos. Vamos a checar qué sucedió durante esta jornada número 12 del fútbol profesional ecuatoriano. Ocho partidos con tendencia a los locales. 12 visitantes ganaron. Hubo uno, dos empates en total y el resto victorias de los locales. Revisamos, ponemos la lupa del combo deportivo internacional para brindarles a todos ustedes el análisis de esta jornada número dos que comenzó en el George Capwell, ¿no? Así es, 0-0. Con el partido entre el MLE y Mushurruna, 0-0. ¿No se hicieron daño, ah? No, no, en ese partido fue el primer punto que consiguió Mushurruna en su historia en el George Capwell. Sí, 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 ayer se mencionaba una buena noticia. El primer partido de la jornada sabatina fue entre Macará y el Nacional. La victoria por la mínima diferencia del ídolo. Gol de Facundo Pons desde el punto penal. Luego, a segunda hora, Inbabura. Ganaba tres goles por cero contra el equipo cetáceo. Para la gente del cuadro gardeño del Inbabura marcaron Leandro Pantoja en dos oportunidades y Erick Mendoza, pues los tres tantos para el cuadro gardeño. Vamos al cotejo de fondo de la jornada sabatina donde Independiente del Valle ganó tres goles por uno contra el Barcelona. Se jugó un partido donde los del Valle terminaron siendo superiores al equipo de Barcelona para el cuadro de los rayados. Los marcaron Luis Zárate, Renzo López y Alexander Bolaños, el ex técnico universitario. Mientras que para el cuadro del Barcelona, Francisco Fridiceus. Papá, le ganó al rodillo tres goles por uno. Victoria de Aucas. Para la gente del cuadro de Sociedad Deportiva, Aucas marcaron Jason Medina en dos oportunidades y Ronald Pirriones. Mientras tanto, que para el rodillo, Elvis Pata marcó el único tanto. Orense no pudo en condición de local y apenas se le alcanzó para el empate uno por uno contra el Expreso Austral. Arrancó ganando el Cuenquita con gol de Raúl Becerra y lo empató Agustín Herrera al cuarenta y nueve. Cumbaya no pudo de local y perdió uno por tres contra el Liga Deportiva Universitaria de Quito. Para el cuadro, Albo, marcaron Lizandro Alzugaray en un gran gol de mucho juego, de mucho toque y Alex Darce en dos oportunidades, mientras que para el Cumbaya descontó Bruno Vides. Libertad perdió en Loja, cero por uno contra la Chato Leía. El cuadro de Libertad termina cayendo en su partido en condición de local para el cuadro de Universidad Católica Marco Luciano. O de Nieto, ¿no? Menos cuatro para Libertad, que todavía no ha podido repuntar, no ha podido disminuir. Esa distancia negativa que tiene. Sí, ya se le viene todo en contra. A ver, Libertad, sí, bueno, a Libertad no le interesan las dos etapas. Libertad va a estar concentrado en treinta fechas. Le quedan veinte ocho para intentar salvar categoría. Para hacer, para hacer como treinta y cinco golpes. Sí, porque ¿qué más peleas? Libertad no va a pelear campeonato, no va a pelear sudamericano, o sea, debe hacer treinta y cinco, treinta y seis. Con ganado a pelear el descenso, ¿no? Sí. Equipo que no es... A ver, seguramente Giovanni, el presidente, les dijo tenemos que pelear con lo internacional. Pero yéndonos a la realidad, lo que dice Lucho es verdad. Loja, Libertad de Loja, mira cuántas fechas, cuántos puntos, dónde va a poder restarles, igualarse, intentar llegar a una media de la temporada de quince y la otra dieciocho y por ahí. Muy duro, muy duro. Bueno, lo que pasa es que también recientemente han caído equipos con veinticuatro, con veinticinco puntos. En estos últimos años, claro, han reducido el número para quedarse en la A. Pero mínimo treinta, mínimo treinta le toca hacer para que tenga veintiséis y esperar aquel alcance. Pero esto va a ser paso a paso, no más allá de la desesperación que deben tener. Saben que en la siguiente jornada tienen que ganar. Si no lo hacen, juega acá, ¿no? Luego le tocará en casa. Ahí ya obligado a ganar. Y si no pueden, no sé con qué rival sea, pero así sea un bravo. Tiene que sumar, porque ya cuatro, si no le gana Macara, ya tres fechas sin sumar. Sigue con puntaje negativo. La angustia en Loja se va a agrandar. Bueno, ¿Hubo alguna sorpresa en la jornada? ¿Qué partido le sorprendió? ¿Qué victoria? ¿Sabe qué? Los favoritos están siendo los favoritos de ese Barcelona Independiente. Fue partidazo. Pero Independiente le dijo, toma, podrás tener los jugadores que quieras. Acá mando yo. Pero Independiente también le hace gol de otro partido, ¿no? Porque Barcelona cuando mejor estaba jugando, cuando estaba haciendo posesión de balón, Independiente le hace los goles. Lo que pasa es que eso se llama efectividad y el fútbol al final te condena o te pone en la cúspide. Si no sos efectivo, si no haces los goles, los ves a hacer, sencillo. A mí me sorprendió el primer tiempo de la invadura del fin, donde se marcaron goles, donde el del fin propuso arriba y me sorprendió mucho Leandro Pantoja. Yo me quedo con invadura del fin. O sea, que gane invadura no me parece tan sorprendente, pero que gane tan contundentemente. Tres. Equipo que recién haciéndolo. Pero tres goles por cero contra el Delfín, un Delfín que venía embombado. Ojo, el Delfín venía embombado, venía crecido. Que venía meter cinco en altura. Pero tenía una baja sensible, como es la de Oyola. Sí, pero ya van a jugar sin Oyola. O sea, ya no se pueden quedar. Pero tuvieron otra baja, lo anuncian de titular al volante central, Cristian García, y en el calentamiento se lesiona. Eso ya habrá trastocado los planes de... ¿Quién estaba dirigiendo al... Duró. El Guillermo Duró. Y entró Kevin Sambonino. Entonces, sí. Y ojo, venían también de viajes constantes. Entonces, eso también habrá afectado. El VAR hizo también de las suyas. No digo que fue injusto. Al contrario, porque dos penales para el Inbabura. Y ese cierre del primer tiempo es clave, ¿no? El segundo penal, y luego el golazo de media distancia de Erick Mendoza, que ya definió prácticamente el partido, porque en la segunda mitad no hubo goles. ¿Le sorprendió ese partido o con cuál se queda, Toño? A mí lo que me sorprende es que Barcelona está punzando bastante. Con el mismo Diego López, creo que la pretemporada la aprovecharon muy bien. Por ello, se habló muy bien de Barcelona contra el Inbabura y muy mal del Inbabura ese partido. Y esta vez el Barcelona salió con todo. Si hablamos de merecimiento, seguramente el Barcelona merecía precisamente algo más. Pero sabemos que el fútbol es de otra circunstancia. Eso es lo que más me ha sorprendido. O sea, que Diego López ya le está dando un fútbol más de ataque. Vistoso. Un fútbol más vistoso a su equipo. Y con esa historia, con ese rendimiento, posiblemente va a ser algo mejor que el año anterior. ¿Qué le sorprendió en esta jornada número dos, Rommel? En mi caso, yo sorprendido y más que nada rescatar un poco la actuación del Nacional acá en Ambato. Estuve en el estadio, vi el partido y me sorprendió bastante como un equipo tan juvenil. Se paró. Se paró, se paró. Se entregaron los muchachos. Se entregaron. Se veía la entrega, la garra, el empeño, el correr, las peleas, disputar el balón. Me sorprendió bastante. Bueno, está bien. ¿Qué lo sorprendió, Cristian Ariel de esta jornada número dos? Me sorprendió. El nivel tan pobre de técnico universitario en el terreno de juego esperaba algo más de técnico. Y Sociedad Deportiva Aucas le desnudó, ¿no? Le desnudó tácticamente y es por eso que el resultado es tres tantos por uno. Saben que a mí me gustó cómo se desempeñó Muchirruna contra el MLE. Sí, vino la figura. Claro, me parece que le plantó cara, fue interesante. Tuvo pasajes donde inclusive estuvo cerca del gol el Ponchito. Fue bueno, fue bueno el partido del Ponchito, además en una cancha donde naturalmente donde la estadística nos dice que es difícil para Ambato. No sé si sea el mejor arranque para los de Ambato, pero en la primera tuvimos seis. Gracias a Dios, sí. Seis de nueve. Maestro, maestro, no hay nadie por ahí abajo. No hay aroma de descenso. No, pero es la segunda fecha. Pero ya, pero ¿saben algo? Turco, es una tendencia. Es la segunda, no, no, es la segunda fecha. Dios mío, pero ya por lo menos no ha hablado de descenso. Pero es la segunda. El año pasado, el año pasado a estas alturas el Poncho estaba ahí en el fondo. No, no, a ver, mejor un partido, no le tire flores a ese equipo. Así como el técnico. No, 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 el año pasado, el año pasado. Pero dice, se hablaba de descenso, es segunda fecha. No, no, el Poncho estaba, el Poncho estaba. Es segunda fecha. No, no, el Poncho estaba abajo. Claro, empezó mal. Claro, empezó mal. Empezó mal. No están ni bien ni mal. Pero están, pero por lo menos no. No, no es segunda fecha. Es normal. Pero por lo menos no están allá. No, no se podía. Es que no se podía hablar. Es que lo que pasa es que, recuerde que en algún momento, el Poncho estaba prácticamente condenado y estábamos en la primera fase y hablábamos acá de descenso. Pero, fase. Claro. No en la segunda fecha. Vale, vale. En la segunda no puedo ni hablar ni qué. Pero, pero, pero es un punto positivo. Usted mismo lo toca. Hasta ahí. Usted mismo, bueno, gracias a Dios no estamos hablando. Eso digo, no sé si es el mejor arranque para los de ambato, pero está bien, la primera, la segunda, la segunda, la segunda, pero hasta ahí. Eh, que no hablemos de descenso. Buenísimo. Discúlpeme, pero la primera fecha del Musugruna fue mala. Pero ganó. Pero ganó, maestro. Normal, pero ganó. La de técnico universitario. Primera, ganó. En juego no. En juego fue mala. Pero estamos hablando del tablero. Sí, pero aún no. O sea, es muy prematuro para hablar de descenso. O sea, el juego, el juego es una cosa que debemos separar del tablero posicional. No, en segunda fecha. Ya me está hablando del tablero. El tablero demuestra que en este momento, por lo menos de arranque, los equipos de ambas no están en el fondo. Y dice que de arranque, el mejor es Musugruna. Sí. Cuatro puntos de descenso. Media, media inglesa. Cuatro puntos de descenso. Ganó de la tabla, ¿no? Y empato allá. Pero de ahí a que no hablemos de segunda fecha. Segunda fecha. Pero qué bueno. O sea, no estamos hablando de eso. En la segunda fecha no te dice nada todavía. Alguna cosa. No. Mire, mire, cómo no nos dice algo. Libertad, libertad. Así no tuvieras el menos cuatro. No, espere, así no tuviera menos cuatro, estaría con cero. Estaría tranquilo. Menos dos. Y muchos de esta mesa. Oiga, por cierto, Cristian Ariel no estuvo ese día que hablamos de las posibilidades. No, que está, pero igual. Bueno, sí, la verdad. No, no es momento. La segunda fecha, Pero por qué le cobra a Cristian Ariel. Yo estoy hablando del partido. Oiga, pero volviendo al tema ya serio. Sí, no creo que sea. Qué bueno, qué bueno que los equipos de ambas hayan tenido un arranque medianamente importante. A mí me agrada, a ver, más allá que no me gusta el juego de Muchiruna porque no podemos ver ninguno de los tres. Que haga cuatro puntos es bueno para un equipo, para un equipo que siempre está destinado a descender y se termina salvando. Oh, Chicho, que esto también es importante y es que los tres equipos han ganado en condición de local y desde que se ganan en condición de local, desde que se vuelva un fortín el Bellavista o el sector de Echalecha donde queda el estadio de Muchiruna, pues eso va a ser muy importante. Si se gana solamente de local, inclusive con eso alcanza para torneo internacional y hasta pelea, y hasta pelea libertadores, no simplemente sudamericanas, difícil ganar todo de local, son 45 puntos. Sí, ahí tienen que hacer la mayoría los tres equipos de ambas. Han arrancado bien, en tabla, en números, bien, en funcionamiento... Falta fútbol, sí, claro. En funcionamiento todavía nos deja mucho, y eso decir que esto recién empieza estirizado, pero hay que ver, en tabla no te dicen ni que van a pelear arriba ni que van a pelear abajo. Todavía no. Por ejemplo, ¿cuándo va a sacar los clavos y empieza a crucificar jornada qué? Cinco, cinco. En el clásico. Después del clásico para uno de los dos ambateños. No es el clásico. Pero es preferible arrancar así a que uno tuviera dos puntos, otro tuviera un punto y otro tuviera cero puntos, ¿no? Entonces, más allá del resultado, más allá del rendimiento, más allá de que agrade o no, de que los goles lleguen de penal, yo quisiera que ahí ya se acabe el campeonato, ¿no? Siempre que Católica esté encima de todos y los tres de Ambato jueguen el año que viene en Serie A, basta. Escucha, escucha, él jugando con su cabala, ¿no? Sigue sin decirte que hay que hablar en que están bien en descenso o están para... Pero arrancaron de manera importante. Sí. Pero, ¿sabe algo? Lo del nacional hay que esperar, creo que es del único que hay que esperar. Del Delfín creo que ha sorprendido bien. Lo de... Pero veo que hay equipos que le van a hacer un colchoncito a los zambateños. Sobre todo a Macara, porque creo que Técnico y Muchurruna están para otras cosas, ¿no? O sea, para no pensar en el descenso. A mí Macara me ha sorprendido, no le digo que es un equipazo, pero yo me... Yo me esperaba algo de mucho menor nivel. Con lo que hizo Anteliga, sobre todo en la segunda mitad y con lo que hizo con el Nacional, creo que tiene con qué para no estar preocupado del descenso. Y con no estar preocupado al descenso, o sea, estar 10, estar puesto 12, ganar unos cuantos partidos en casa, sobre todo, que le ayuden a no descender. Eso va a ser importantísimo. Creo que eso va a ser importantísimo. La continuidad que pueda tener el elenco de Macara con los buenos resultados. Yo reitero, cualquier hijo de vecino no puede venir al Bellavista y llevarse puntos. ¿Qué ha pasado? Sí, acá ha venido Cumbaya y se ha llevado puntos. Sí. Cierto. Doloroso. Doloroso. Uno sabe que hay partidos aparte, ¿no? Jugar contra Independiente, jugar contra Barcelona, contra Liga. Son partidos difíciles, pero... La historia del fútbol profesional de Ambato, o sea, del de Serie A, sobre todo, ha estado marcada por eso. Tomando sus palabras con que venga cualquier hijo de vecino y se vaya llevando puntos. Hay excepciones. Cuando técnico llegó al A, se ganó el apodo de rodillo porque literalmente lo hizo un fortín. En el 78, me parece que es pierde un solo partido y ya en la liguilla final contra el Nacional. No tengo a la mano cuántos ganó y cuántos empató, pero habrá sido mayoría los triunfos para que se metan en la liguilla, para que sorprenda a todos, para que lo bauticen así. Dos años después habrá sido algo parecido, en los 80 igual, unas dos o tres campañas, Macará en el 88, Macará y bueno, y algunos otros años más, el 2019 que tuvo racha de 21, pero acá ha venido el Fuerza Amarilla, no recuerdo si se ha llevado puntos, pero equipo, el Guayaquil City, el Guayaquil City, como River Plate y como Guayaquil City ha empatado, ha ganado, solo para dar un ejemplo, de ahí la idea al inicio de año es de esa, que venga el Cumbaya y se vaya derrotado, que venga el Nacional con cuatro o cinco juveniles y se vaya derrotado, que venga Libertad y se vaya derrotado, y en la práctica a veces es muy distante. Así es, sí, el Fuerza Amarilla jugó con Macará en el 2007, primer partido, 0-0, quedó acá en Ambato. Sí, o sea, el bellavista se debe hacer respetar, algo así como la mística que manejan en Argentina sus equipos, que allá va el Monumental, que van a la Bombonera, que van al Estadio Independiente y que es difícil, sumamente difícil aruñarles puntos. Pongámosle al pincharrata, estudiantes, estudiantes de local, sabe que si viene San Lorenzo, Boca, River, se hace respetar. Y para no alejarnos y para quedarnos aquí en esta latitud, el mismo Independiente, me parece que Independiente tiene el estadio en Chillo Gijón como un fortín. Es difícil sacar puntos allá. Ahí entrenan, ahí se concentran, ahí viven los jugadores, tienen escuela para los mismos jugadores de formativas. Yo recuerdo así rápidamente una victoria en Chillo Gijón de un equipo, por ejemplo, técnico universitario, en el 2022. Para el centro de Rodríguez, sí. Pero no sé si ustedes tienen otro resultado positivo para un equipo. En Chillo Gijón ha sido muy conveniente. Mucho runa también le ganó en este año, en la primera etapa. El mismo año, claro, al cierre de cada etapa. Para que dos horas se meta a la final, sí. Y lo invicto me parece que lo pierde contra Católica. Inauguran el año el estadio 2022 y como al quinto, sexto partido ya lo pierde y hasta internacionalmente ya ha perdido ahí. Pero es un escenario complejo. Es que si nos podemos a ver eso, Barcelona, Liga independiente en su estadio, va a tener un porcentaje muy alto o más bien muy bajo de derrotas. No ocurre aquí eso con los zambateños. No ocurre. Si nos vamos a campañas específicas, sí, pero si hablamos en general, vamos a ver que tanto técnico, Muchurrún y Macará han perdido demasiados puntos y han sido derrotados por los grandes, por los medianos y hasta por los que se han ido al descenso. Por eso se ha dicho mucho que por ejemplo para Macará, para técnico, contra el Olmedo, más fácil es ir a ganar en la Sultana de los Andes que ganarle aquí. Al Cuenca, más fácil es ir a ganar y hasta que ganarle aquí. Al Aucas, más fácil es jugarle afuera que ganarle en Ambato. Sí, y creo que si se cambian esas tendencias nos acercaremos a lo que tanto hemos hablado en esta mesa que a Ambato y a Tunguragua le hace falta un título nacional. Pero eso se logra desde casa. Yo creo que las grandes hazañas de los equipos de provincia chica, Olmedo, Deportivo, Cuenca, que han salido campeones, creo que esas hazañas se basaron en casa. Sí, en buenos resultados. se tiene que ganar si quieres ser campeón hay que ganarle a todos. Sí, hay que un porcentaje. Lo que pasa es que bueno, el campeonato ha cambiado. Antes era un todos contra todos, ¿no, Toño? Y ahí en ese caminar, en ese andar, pues seguramente se encontraban buenos resultados. Ahora se deben de ganar o las dos etapas o se debe... O la mayoría, la mayoría de la una etapa para asegurarte ese cupo nacional y torneo internacional que te da. Bueno, muy bien. Vámonos a presentarles a esta hora nuestra, el tablero posicional de lo que es esta primera fase. Toño, con los 16 clubes, recordemos que en la mesa Libertad tiene menos cuatro. Muchos oyentes dirán ¿y qué fue lo que pasó? ¿qué fue lo que ocurrió? Pues el Liga Pro tomó la determinación por el tema de amaños de partidos. Supuesto amaños de partidos. No, amaños, porque ya hay supuestos, no aplica, porque ya hay una... Ya está la sanción. Ya hay una sentencia, entonces por amaño de partidos, pues le redujeron cuatro puntos y aparte, una multa, ¿no? A 30.000 dólares aproximadamente. 8.37, tablero posicional del fútbol ecuatoriano. El primer lugar es Paraucas que tiene seis puntos más cuatro de gol diferencias, segundo Católica también con seis puntos más cuatro, tercero Liga de Quito seis más tres, cuarto Independiente del Valle seis puntos más tres, el quinto puesto es de Melec con cuatro más uno, sexto Muchurruna también cuatro más uno, séptimo Inbabura tres unidades más uno en el gol diferencia, octavo Barcelona con tres puntos y cero de gol diferencia, noveno Macará también con tres puntos y cero de gol diferencia, décimo Técnico Universitario con tres menos uno, un décimo Deportivo Cuenca con uno menos uno, duodécimo Orense con uno menos cuatro, décimo Tercero Escumbaya tiene cero puntos menos tres de gol diferencia, en el décimo cuarto lugar aparecen dos clubes Delfín y el Nacional con cero puntos y menos cuatro y último es Libertad con menos cuatro, puntaje negativo y menos dos. Solo cuatro equipos tienen puntaje perfecto, seis sobre seis, Aucas, Católica, Liga de Quito e Independiente del Valle, dos equipos que aún están invictos, que se suman al primer paquete que es Emelec y Muchirruna y a partir de allí todos conocen la victoria y la derrota. Me llama la atención que haya cuatro equipos que han ganado sus dos partidos, no es común esto, no es común, usted suele encontrar uno, dos, muchos empatran, rara vez tres, sí, por ahí alguien gana y empata o gana y pierde, uno suele empezar a sacar ventaja, pero cuatro, cuatro es una cifra que me parece alta, habrá que ver, se enfrentan entre ellos me parece este fin de semana, esta semana, entonces mínimo uno no va a poder continuar con el puntaje perfecto para la fecha tres. Para acotarle nada más, solo quitando Aucas de este pelotón, Católica, Liga Independiente, ya van a arrancar sus torneos con Mebol, va a ser importante la cantidad de puntos para ver, o pelean algo para octavos de final en torneos con Mebol, o que les alcance en Liga Pro, Barcelona por ejemplo se quedó esos tres puntos de Independiente, le van a pesar toda esta primera etapa, la siguiente fecha, la número tres, la vamos a arrancar este día viernes en Ambato en el Estadio Bellavista, 16 con 30, atentos los celestes, Macaraz se medirá a libertad en Ambato a las 16 con 30 horas. La segunda jornada del día viernes quince de marzo será a las 19 horas. Los rayados del equipo de Independiente del Valle recibe a Cumbaya. El primer partido del día sábado 16 de marzo, Mushuk Rune versus Zimbabura a las 13 del mediodía. El mismo sábado tenemos a las 15 con 30 en Ponciano, Estadio Rodrigo Paz, Liga de Quito, ante Sociedad Deportiva Aucas, Clásico Capitalino. En la jornada de la mitad, en la, no, para cerrar la jornada Barcelona Sporting Club a las 18 horas recibe a Orense. El primer partido del día domingo 17 de marzo, Universidad Católica versus Deportivo Cuenca a las 13 horas. El mismo domingo 17 de marzo, 15 con 30, pero en el jocay de la ciudad de Manta, El Rodillo visita al Delfín. La jornada final del día domingo, el equipo del Nacional, el Nacho, recibe a Clubes por Emelec. Y ahí termina la jornada, recordemos que vamos a tener jornada 4 a mitad de semana. Entonces, se van a jugar dos partidos el viernes, tres el sábado, tres el domingo, ahí están los ocho partidos, eso quiere decir que el lunes vamos a llegar conociendo resultados, sabiendo cómo queda el tablero posicional y demás. Bueno, ¿cómo están las estadísticas del fútbol ecuatoriano? ¿Quién es el ariete máxime en este instante? Jason Medina. Sí, señor. De Aucas, tres goles del doblete de técnico y marcó uno en la primera fecha. Ojito al dato, Facundo Pons ya igualó qué era que decía su mejor racha goleadora del año anterior. Sí, sí, sí. Dos partidos. No, pero dos partidos ya igualó. Dos partidos, jugadorazo ya. Póngale que a Libertad le va a meter uno. La mejor temporada de su vida está jugando en una cara. A Libertad le va a meter uno y de cabeza. Yo prefiero que arranquen así y no que arranquen. Oiga, tuvo seis opciones de frente al pórtico y todas las dilapidó. Ah, aquí estaríamos rasgándonos las vestiduras. Pero acá por lo menos o que arranquemos diciendo dos opciones desde el punto blanco de penal ha dilapidado el muchacho Pons. Bueno, los convirtió. Parece ahí, Paté. Parece ahí, Paté. Dos partidos, dos goles. Parece ahí, Paté. Yo qué digo, jugadorazo. Dos partidos, dos goles. No, jugadorazo tampoco. Su mejor temporada está empezando en la ciudad de Ambato. No sabemos si es su mejor temporada. Esto se analiza ya cuando acaba o cuando va bien avanzado y no le arranca. Recién empieza. Pero por goles ya, lo anterior, veinte partidos, dos goles, esta dos, dos goles. Si hace un gol más, fin. Mejor temporada que el año anterior. Pero penoso, penoso que tu mejor temporada sea de tres goles. Promedio, promedio por partido un gol. Está bien. Y bueno, esos goles significó tres puntos. Entonces, una cosa es hacer un gol en un cinco cero. Dos nada más. Dos puntos representó ese gol. Porque uno ya lo tenía. Ah, bueno, 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 sí, desde esa perspectiva. Pero al final, el paquete, tres, ¿no? Tres, le da la victoria. Sí, le da la victoria. Se suma la victoria, como si haya ganado. Uno afuera lo ve, bueno, se viene, se viene a patear. Uno desde afuera lo ve, la presión, papurri, que la hinchada, que el cántico, que la arenga, la presión, aquí la mochila, hay que ganar, minuto 86. Eso tenía. Tenía todo, bueno, no a favor, tenía más bien todo en contra. Un arquerazo como Dani Cabeza de Nacional, que era la figura. Aparte tenía la hinchada desde el Nacional, detrás del arco del portero Cabeza, que era de haber dicho de todo a Facundo Pons. Y más de eso, el minuto que va a ejecutar el penal, la tranquilidad y la frialdad, porque él se quedó los 90 minutos en cancha, donde el cuerpo no te responde lo mismo, la mente no está en el mismo accionar, las piernas. Y ante todo eso, Pons tomó la pelota, la puso en el segundo penal, 11 metros frente al portero Dani Cabeza, y le pegó a lo firme, Ojo que el primero en tomarla fue Freddy Mina, ¿no? Sí. Para distraerles. Eso está volviendo estrategia, ¿no? Sí. Eso está volviendo. Chicho me... Chicho me pedía el dato, Facundo Pons en la temporada 2021-2022, 24 partidos, 3 goles, 1 asistencia. O sea, la mejor temporada. 2 goles más, y es la mejor temporada. Ha sido 3 asistencia. Disculpenme. Venga, pero, pero, ¿por qué se queda? Yo... No, espéreme, espéreme, espéreme. Yo no me quiero imaginar. Estoy dando la bienvenida a la mejor temporada de su vida, Pons. Yo no me quiero imaginar a Chicho si Pons no hacía efectivo los peones. Exacto. Estoy dando la bienvenida a la mejor temporada. Aquí llega con la camiseta y con un encendedor. Chicho, ¿usted sabe cuál es la mejor temporada en goles de Pons? Lo dice hace dos, ya, ya. No, no, está diciendo la de hace dos, y la anterior, la anterior es referente porque es la más reciente, ¿no? Ajá. Pero la de dos no ha sido y la de tres tampoco creo que sea para un delantero. No, por eso le doy la bienvenida. La temporada 2020-2021 en 28 partidos marcó ocho goles. Eso puede ser. Ya se quedó. ya se quedó. 28, pero 28. Vale, no, pero son 20 y en la otra 24, ¿no? Claro, sí, pero acá le dieron más tiempo, jugó 28 partidos. Más partidos. Entonces, falta siete penales para que sea su mejor temporada. Siente convertidos. Al colombiano Jason Medina, lo acompaña también en la tabla de goleador Alex Arce. Oiga, Alex Arce que tiene movimientos extraños, se ve como lento, pero es buen definidor. Es más o menos como el tronco Núñez, turco. ¿Como el tronco Núñez? Claro. Darwin Núñez. Ah, el gordo. Como Darwin. No, Darwin está en otro nivel. Ah, parece el goleador. Yo recuerdo en algún momento criticé a Darwin Núñez, recién llegado al Liverpool, porque no se adaptaba, era lento y el nivel al que buscaba. Vaya y juegue en el Liverpool, párese ahí, póngase, póngase, póngase la camiseta indonesa y corre al lado, vaya a correr al lado. Y sobre todo Chicho, no, y ese argumento es muy válido, sobre todo Chicho porque él llegaba y Klopp ya estaba aceitado con Sainá, con el equipo, con Diogo, no, Mané ya no estaba. Ya se fue Mané. Estaba Lucho Díaz y demás. Entonces, claro, él llegar a esa intensidad, esa rapidez, pero hay que decir que en menos de dos meses ya estaba volando. O adaptarse, o adaptarse, o te vas. Ya no hay segundas de oportunidad en estos equipos. Muchos llegan y no se adaptan. Sí. Así es. Lo del uruguayo fue muy interesante. Hay cuatro jugadores que han marcado dos goles, tienen a promedio de gol por partido, algunos sí han marcado en cada fecha, otros doblete, Francisco Fiedricewski de Barcelona, Leandro Pantoja de Inbabura, está Facundo Pons de Macará, y también Lisandro Alzugaray, de Liga de Quito. Entre Arce y Alzugaray se han repartido los cinco goles de Liga por ahora. Y Junior Sornosa destaca en la tabla de asistentes, que con sus tres asistencias ante Barcelona, está en lo más alto. Inclusive, ya en un solo partido igualó lo que había hecho en las últimas tres temporadas, donde solo había logrado tres asistencias en todo el año. Hoy fecha dos, ya tiene tres asistencias. El segundo en las asistencias es el Chocloa. Una consulta. Leandro Pantoja ya es grandecito, recuerdo de técnico, entonces ya debe estar sobre los 32. 32 años tiene. Porque capitán, y por lo menos contra el Delfín, él movió todo lo que es el cuadro del Inbabura. Leandro Pantoja, y el volante de corte, el Zambos hizo el gol, que se acuerda que nosotros decíamos que es para la A. Claro, Mendoza. Mendoza. Eric Mendoza. Ahí complementó la goleada. Es un gran jugador Mendoza. Sí, sí, ese Eric Mendoza. Ahí todavía está jugando el Toño Espinosa, ¿no? Ahí está Toño, que no se llama Antonio. No se llama Toño. Pero bueno, ahí está todavía Toño. Bueno, muy bien, ahí está entonces la data, la estadística que nos ha dejado hasta el momento el fútbol ecuatoriano, la próxima jornada, la próxima fecha. Vamos a poner el resaltador en el fútbol ambateño. Se va a abrir la jornada en el Bellavista, Chicho. Échese la bendición. Se va a abrir la jornada en el fútbol. Ese es buen partido. Sí. Porque es del mismo grupo. Rival directo. Directo, cerrado. Vean. Yo creo que Libertad le puede promover un poquito más que al Nacional. Hablando de rival directo, si se le gana, ya serían 10 puntos de venta. Ya está. Por lo menos, al primero que va a descender, ya le sacaste 10. En el consuelo, ya descender penúltimo, ya es mejor que descender último. Ya pelea solamente con un solo equipo. Yo creo que a estos equipos, yo siempre he dicho, a estos equipos hay que llegar y sepultarlos. No se les puede dar vida. Es un partido bueno. Para mí es un partido bueno. Porque son cotejitas los dos. Pero horario atípico para Ambato, qué lástima, 4.30 de la tarde. Y sí, va a ser un problema para los aficionados que quieran asistir, porque normalmente viernes se trabaja a 6, 6.30, hasta salir de la noche. A pedir permiso y a trabajar directo hasta las 4. Puede ser. Si no, trabajé mediodía y pagué el sábado. Por eso. No, 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 pues no sale uno a almorzar. Claro, y va directo al estadio, también puede ser. Ojo que se vio tendencia a la hinchada de Macara, que siempre hace costumbre, ¿no? El partido contra el Nacional arrancó el partido y había demasiada gente, una cantidad enorme de gente sin poder ingresar. Todavía afuera, afuera. eso es normal. Sobre la hora llega. Sobre la hora. Pero hubo mucha cantidad de gente que incluso yo me daba cuenta que en Occidental abrieron una puerta más. Se abrieron las tres puertas. Para que pueda ingresar a la gente mucho más rápido. Para darle agilidad al ingreso. Bueno, eso en cuanto a Macara. El segundo de los zambateños en salir a acción será Muchurrún. Abre la jornada sabatina y enfrenta a un, embombado, Imbaura, llega a ganar tres goles por cero. Va a ser buen partido. Duelo, bueno, tácticamente no sabemos qué va a presentar Salas, pero por lo que pueda hacer el profe Armas, que va a ir motivado, va a ir más entusiasmado por lo que hizo y la goleada. Profe, yo voy a dar las orejas al aire. Oiga, ¿por qué no nos contesta el profe? Solamente va a atender a la televisión. Ya está nada. Oiga, no, que nos conteste, que dialogue con nosotros. Ahí le voy a poner, turco, radio, ambas. No. Así haría, Aurelio Dávila. Omar Mechado, sí, o sea, no existe. Fabián Gallardo, así. Johanita Calderón. O sea, Chicho, Chicho Probaño. No, pero empresario. Empresario. Representante. Bueno, aguánteme, aguánteme, cerremos el fútbol ambateño, señores. Y técnico universitario, le toca a un rival complejo, ¿no? Allá, contra el equipo Cetáceo, va a ser jornada dominical, segundo partido, sobre las 15 con 30 minutos. Los dos van heridos, y los dos van goleados de a tres. Eso es malo, eso es malo para técnico. Pero el del fin, el del fin, en su reducto, es muy complejo. Y a Duró le van a decir, ¿no? ¿Ok? Igual que el año anterior, gana todo acá. Claro. Porque, a ver, esta la van a pasar, a la final le goleaste al Cuenca, el viaje, el festejo, lo que sea, perdiste afuera, ya, con técnico acá. Y el técnico que viene de perder y no mostrar buen fútbol. Y en Manta, es un partido muy complejo para el. Ya le va a preguntar algo a Toño, por ahora los invito a Oscos, que tiene para ti Auto Oscos, el crédito con el que podrás comprar tu propio vehículo. Auto Oscos, te prestas a 150 mil dólares, a 72 meses plazo. Solicítalo en www.oscus.com y en todas las oficinas a nivel nacional. 150 mil dólares a 72 meses plazo. Auto Oscos, el motor que te mueve Oscos, Solic, es que apoya tu crecimiento. Hornados Carmita, campeona mundial del Hornado. Carmita Ramos, su gerente propietaria, le espera para ofrecerle los mejores platos típicos de Tunguragua. Además, almuerzos, caldo de gallina y menudo, y servicio de horneado de chanchos, gallinas, cuyes y conejos. Estamos en Pelileo, en la calle Reinal, Dominio Juan de Velasco, diagonal a las canchas sintéticas municipales, contáctese a los números 287-1350 y al 0983-953094. No nos confunda con similares, la verdadera campeona mundial del Hornado es Carmita Ramos. Cooperativa de Ahorro y Crédito Crecer, ahora te ofrece su servicio en línea, pague sus créditos, consumo de energía o internet y todas sus deudas solo a través de Crecer en Línea. Se trata de una plataforma digital que ahorra tiempo y trámite, solo ingresa en www.crecerenlinea.com y aplique pagos, así de simple. Todo lo que necesitas lo puedes lograr con los créditos de Muchurruna, cooperativa de ahorro y crédito a nivel nacional, crédito para tu negocio propio, tu casa, vehículo, nuevo, estudios o lo que necesites, solicito a la hora, estamos en todo el Ecuador. Y recuerda, el libro del abogado Luis Alfonso Chango lo adquieres de todas las agencias de Muchurruna y para pedidos a domicilio, llama al 0985-3667-72, envíos a todo el país. En La Pusciambato, la universidad de la región central del país trasciende fronteras dominando un nuevo idioma. El Centro de Idiomas Docentes Nativos y Especializados transmitirá conocimientos en inglés, francés, alemán, italiano y japonés. Recuerda, estudiar en La Pusciambato no es caro. Pregunta por nuestro crédito directo sin garante, becas y descuentos en matrículas y aranceles. Visita nuestro campus y conoce nuestros espacios. Mayor información en www.pusesa.edu.es o comunícate al 096-2000-283. ¿Cansado de tus dientes chocos y no poder sonreír con confianza? No te preocupes más. Aurum Estética Dental te ofrece el 20% de descuento en ortodoncias de autoligado. Además, recibe gratis tomografía más una profilaxis. Y para consentir a los más pequeños del hogar, disfruta de diagnóstico, profilaxis, cuatro sellantes, fluorización y certificado médico de tan solo 30 dólares. Atención para toda la familia junto a los mejores. Aurum Estética Dental Visítanos en la avenida Víctor Hugo y Aguilera Malta. Separa tu cita al 258-5513 o al 0996-56-4702. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Aurum Estética Dental. Con Cooperativa Ecoa Futuro que apoya tu negocio, emprendimiento, y ser parte de nuestros socios que ya están cumpliendo sus sueños, ahorros e inversiones a la mejor tasa del mercado. Créditos aprobados en 24 horas. Su dinero está protegido por el seguro de depósito COSEDE. Encuéntrenos en Abato, Nizam, Batisaleo, Quito, Salcedo y Río Bamba. Síguenos en nuestras redes sociales y en www.ecuafuturo.fin.es Ecoa Futuro proyectando un mejor futuro. Economista Marco Telenchala, gerente general. Autorepuestos de unión a importaciones, repuestos para toda clase de vehículos a diésel y gasolina, partes de motor, suspensión, frenos, embragues, cabezotes, cigüeñales, cartes, bielas y todo para la reparación de su vehículo. Autorepuestos de unión a importaciones con servicio a domicilio sin costo adicional. Principal, Huachil Belén, Avenida Atahualpa, 200 metros más abajo del radar. Sucursal 1 en la Avenida Atahualpa y Segundo Granja a 100 metros del redondel de Huachichico. Sucursal 2, Avenida Bolivariana, entre el Cóndor y Calandrias. Teléfono 258-5707 y 0988-060358. Maquita, Maquita, su cooperativa de ahorro y crédito cumple 22 años de un trabajo constante y transparente, 22 años de trabajar junto a nuestros socios, 22 años de ser el apoyo económico de las familias ecuatorianas. Hoy queremos celebrar nuestro aniversario junto a ti con Crédit Apoyo, Maquita, más de 20 mil dólares a la mejor tasa del mercado, 14.99 y tan solo en 24 horas, solicítalo en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional. Maquita, Maquita, estamos contigo en Ambato, Mariano Ewe, entre Juan Benigno Vela y Ceballos, quizá pincha, la Bolívar y Celiano, Zurita y Ani Zamba, en la Pedro Vascones y Rodrigo Pachano. El Sindicato de Choferes Profesionales, 15 de agosto de la Parroquia Totoras, anuncia la apertura de matrículas para licencias tipo D regular y convalidado, E regular y continuamos las matrículas para licencia tipo C hasta el 1 de abril. Ya estamos inscribiendo para licencia tipo E convalidado. Toma de exámenes y cosensométricos por tan solo 15 dólares, vehículos 2024 para las prácticas de conducción. Las clases son en forma virtual. El Sindicato de Choferes Profesionales, 15 de agosto de la Parroquia Totoras, espera por usted en el barrio centro diagonal a la iglesia, teléfonos 0958-88-5744 y 032-7481-29. Ingeniero, Omar Núñez, Secretario General. Búsquenos como Radio Ambato y dale like a nuestra página de fanpage en Facebook. Facebook. Ahí está un poco del análisis de esta jornada número 12, de lo que se viene de la jornada número 3. Hablaremos de aquí en adelante un tanto más a profundidad de los rivales, de esa libertad que va a visitar el Bellavista, de Imbabura. Imbabura creo que va a ser su primera actuación en Echaleche, Toño. Sí, 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 porque en la serie B no jugó los tres partidos que Muchurruna tuvo en la B o dos, me parece, no jugó y recién llega la A, entonces sí, sí será su primer partido. Vale, eso quiere decir que un nuevo equipo se va a sumar a los elencos que han estado disputando partidos en el sector de Echaleche y hay que destacar lo siguiente, que falta uno o faltan dos, no, faltan dos, tanto Barcelona como Emelec que no han jugado y eso sí. En oficial Barcelona. Claro, en oficial Barcelona. Emelec también ya jugó un amistoso. Amistoso, pero no, oficiales. Oficiales, Emelec ya jugó algún oficial, no. No, 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 o sea, por eso digo, Emelec y Barcelona ya jugaron en Echaleche, les falta un oficial. Y que vengan los titulares. Claro, sí, oficial, entonces por ahora son los únicos equipos que les hace falta visitar. Se protegen alrededor del tema del playtime, ¿no? Orense, Libertad y Cumbayá recientemente ascendidos ya jugaron ahí. Gualaseo también, ¿no? Gualaseo, sí, 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 también. En el caso de Imbaburi inclusive protagonizará nuevos enfrentamientos en la historia de Serie A porque vuelve luego de muchos años y hay muchos equipos nuevos, entonces cuando enfrente a Cumbayá, en la B contra algunos ya jugó, pero Cumbayá, Orense, Muchurruna, Delfín, me falta un par más. Partido del fin de semana fue inédito. Contra técnico universitario tampoco ha jugado en Serie A, me falta un par más, me falta un par más, el otro día lo revisaba, no sé si ya dije Libertad, sí, sí. pero son algunos partidos, son algunos partidos los que serán nuevos y en este caso contra Delfín ya jugaron, contra Delfín ya jugó recientemente y con la mayoría ya se enfrentó en el 2007 o en el 2011. O sea que a partir de aquí se empieza a abrir una nueva estadística para el equipo de Ibarra y también para el elenco que lo vaya enfrentando, hay que marcar tendencias de entrada, ¿no? Ojalá que lo haga Muchurruna. Bueno, muy bien, creo que eso a grandes rasgos eso es lo más importante, nos vamos a ir a nuestra primera pausa comercial cortica porque vamos a volver a hablar de la selección ecuatoriana de fútbol, ya estamos a la vuelta de la esquina, señores, estamos a poco tiempo de que se vengan los partidos amistosos y queremos contarles un poco cómo están los nuestros a nivel internacional, cómo está, oiga, Moisés Ramírez desaparecido completamente, ¿no? Llegó el arquero extranjero y se apropió del depórtico. Por fin le hicieron calor. Para que aprenda, para que aprenda, exacto, que aprenda, que siga tomando experiencia, que sea más tranquilo, que no sea el que grita, el que regala balones, para que aprenda. Dida bien, Hernán Galíndez en el Globo. Cuando te aprendan, mejor. De acuerdo, de acuerdo, eso es bueno, la sana competencia, la sana competencia, ¿no es 8.59? ¿No es la pausa? Vamos a la pausa, pausa y volvemos en instantes. Inicio de espacio promocional y publicitario. Todo lo que necesites lo puedes lograr con los créditos de Musubruna, cooperativa de ahorro y crédito a nivel nacional. Crédito para tu negocio propio, tu casa, tu vehículo nuevo, estudios, o lo que necesites. Solicítalo en todas las agencias a nivel nacional. Más información en www.musubruna.com Estamos en todo el país. Abogado Luis Alfonso Chango, Gerente General Con Musubruna Cooperativa Todo es posible Matriz Zambato, Calle Montalgo, Entre Ceballos y Juan Benignovela Estudiar para triunfar, estudiar y ser feliz, compartir tu compañía, experiencias y alegrías, estudiar con calidad y calidez en la Unidad Educativa Ecuatoriano Holandés. Unidad Educativa Ecuatoriano Holandés Inicial Educación General Básica y Bachillerato General Unificado Nuevas instalaciones Maestros altamente capacitados Estudiar con calidad y calidez en la Unidad Educativa Ecuatoriano Holandés Dirección en Ambato, Calle Barcelona y Manolita Sainz Teléfonos 241-535-099-290-0846 Inscripciones abiertas Conoscusent Queremos ser parte de todos los ecuatorianos migrantes en Estados Unidos que con esfuerzo envían alegría a sus seres queridos. Por eso te brindamos la mejor opción para el envío de tus remesas. La distancia desaparece y el dinero llega seguro a casa con la confianza de Oscus. Lo recibes de forma rápida en tu cuenta y consumes con tu tarjeta Oscus Mastercard. Oscusen a un clic de distancia aplica restricciones. Mi empresa es muy flexible la gente que trabaja desde su casa desde la playa en un parque en una cafetería en fin eso es vivir en el futuro. Sabemos que quieres una vida que se mueva a tu ritmo por eso creamos una cuenta que se adapta a tus necesidades. Flexi Cuenta una cuenta rentable inteligente en la que ganas el 5,5% de interés desde el primer día. Las cuentas corrientes ya son parte del pasado. Solo con Flexi Cuenta de Mutualista Pichincha no hay límites solo posibilidades. Mutualista Pichincha ¿Tienes un sueño? Construyámoslo. Yo tengo un carro último modelo que trabaja duro con repuestos buenos donde los consigo donde los encuentro en autorrepuestos unión ahí los tiene partes de motores suspensión y treno y demás repuestos que mi carro tiene. Autorepuestos Unión Importaciones El almacén de repuestos más grande del Ecuador Principal Huachil Belén a doscientos metros del radar Sucursal 1 Huachichico frente a la iglesia Sucursal 2 Avenida Bolivariana y El Cóndor Servicio a domicilio al cero nueve noventa y siete setenta y tres setenta y ochenta y ocho Aceptamos todas las tarjetas de crédito Autorepuestos Unión Importaciones Edgar Kinga Tuña Giringue Vencedores Somos vencedores Este quince, dieciséis y diecisiete de marzo Prepárate para vivir una experiencia única Expoferia Agropecuaria Ambato Vive dos mil veinticuatro Con la pasión por la agricultura y la ganadería Tendremos juzgamiento y exhibición de vacas, caballos, ejemplares de raza charolais y especies menores Remate de ganado Festival Gastronómico de carne y comida típica Artesanías y emprendimientos Genética Insumos y más maquinaria agrícola Shows artísticos La Expoferia espera por ti En el Centro de Exposiciones del Centro Agrícola Ambato CEMIAC Guachi Grande Sector La Libertad Ambato Vive dos mil veinticuatro En su décimo quinto aniversario Te invita Cooperativa de ahorro y crédito Vencedores Siempre contigo Siempre contigo Así estés lejos Ahora estaremos cerca Escúchanos con nuestra increíble aplicación Fácil de descargar Búscanos como Radio Ambato Y listo Instala nuestra app Y escúchanos Veinticuatro siete Crecer es triunfar Crecer es ganar Quiero crecer Quiero triunfar Con gente que sabe Apoya mis sueños Y que respalde Todos mis proyectos Como la semilla crece en la tierra Así cuidamos tus sueños Como tú Como yo Crecemos con decisión Crecer a pasos firmes Crecer con nuestros hijos Y ver crecer nuestro futuro Crecer con esperanza Crecer Tu cooperativa ahorro y crédito Ahorros, inversiones y créditos Para todos sus proyectos Cooperativa Creciendo junto A pasos firmes Matriz Ambato Avenida 12 de Noviembre Juan Montalgo Esquina Roberto Panchi Gerente General www.crecer.fin.es Fin de espacio promocional y publicitario Nosotros no amasamos ilusiones Vivimos realidad Radio Ambato Primer lugar en noticias Primer lugar en deportes Primer lugar en variedades Primer lugar en sintonía general Radio Ambato En el corazón de la gente En el corazón de la gente Nueve con cinco minutos No sé si tenemos datos y efemérides Hoy está cumpliendo años El rolo Juan David Jiménez El volante mixto de técnico universitario Hoy es doce, ¿no? Ya es doce de marzo del veinte ¿Cómo les fue en este fin de semana largo que tuvimos en Ambato? Estuvieron en desfiles, estuvieron en conciertos ¿Qué hicieron o no hicieron? ¿Qué hicimos? A ver, yo a ver el día sábado Ah, no, el viernes El viernes El sábado, por ejemplo, estuvo en la fiesta de los ochentas No, no, no Yo tengo veinticinco ¿Qué ibas a ser los ochentas, hermano? De pronto De pronto De pronto De pronto porque Una cosa es la sed Y la otra cosa es lo que parecemos No, hermano A mí esa no me agrada Veinticinco Yo pensaba que un poquito más De los ochentas para los de los ochenta Turco No, no, no Lo que pasa es que por el tema del trabajo no Imposible No imposible Salí viernes porque Un trabajador Porque sábado no madrudo Subo en Medardo, ¿no? Estaba en Medardo En la casa de campo Y sí, hasta ¿Por qué? Hasta las cinco de la mañana Pero ya Buena cantidad de gente Mucha gente Mucha gente Estaba ahí Y sábado ¿Qué hice sábado? Bueno, ya me tocó trabajar Fui al estadio Regresé Y esperamos la pelea del Chito Que sabiendo que peleaba a la una Hermano iba a bailar Regresaba y vea Y le veía Y eso del domingo No pudiera Que quedamos con ese Sin sabor del Chito, ¿no? Primera vez que me pierdo Un desfile de las fiestas De las frutas No puede ser Le ponemos la falla, Chicho ¿Usted qué hizo Rommel? ¿Este fin de semana? ¿Estuvo de fiesta? No, casi nada Solo estuve el sábado En el 4x4 En la mañana Ah, en Zamanga Sí, estuvo volviendo Bueno, bueno, bueno Un face to face Con los ganadores del 4x4 Ah, todas esas cosas de ahí Y nada Luego al estadio Y luego sufriendo por Chito Hasta ahora llorando un poquito Pero Bueno, ¿y usted de Cristian Ariel? Uh, recién llegaron Eh, viernes No recuerdo Sábado Si ve No se acuerda Ni siquiera ¿Qué hizo? ¿Tú en las frutas ¿Alguno de los días? Eh, sí Más práctico El domingo El domingo ¿De qué día se acuerda? El domingo Del domingo El domingo No, no, no El domingo me lo encontré La verdad Tenemos que trabajar Pues viernes No salimos Porque teníamos El partido el sábado Ya Sábado vimos la pelada de Chito Domingo la explanada Y ayer la ronda Nada más Vale Lucho, ¿estuvo en la explanada? No, en la explanada sí Un rato Pero el lunes Al concierto que venían Los artistas El lunes no hubo nada El domingo El domingo que venían Saliste esperando En Guayacán ¿En qué estado De gol explanado, señor? Excelente En el mejor de siempre Pero un rato nada más No me agradó tanto el evento Ya salimos No, no, flojo Disculpe Sí, muy flojo Yo sabía que no Sí, hermano A lo único ¿Por qué, por qué? Flojito Porque ¿No le gustó la presentación De Duan o qué? Pero cantó muy poco Duan Canto 40, media hora No, son 4 o 5 canciones Claro, y se fue Duan Cada uno O sea, es que lo que pasa Es que era un homenaje Al vallenato Entonces cada artist Interpretó entre 4 y 5 canciones Sí, no, no Muy, muy pobre El evento en sí El tema de los presentadores Es una barbaridad Se regalan Es una barbaridad Así como regalan Capitanía Ayer y el Toño Y regalan eventos Discúlpeme Mal Los presentadores Mal el sonido El sonido bajito Se quiere despedir Y cortado El sonido estaba bajito Una hora hasta que salte de Nietzsche Ya me fui a la casa Guayacá Guayacá Y sin avisar nada Claro, sin poner No, muy flojo La gente se fue La gente se fue Toño, ¿cómo le fue el fin de semana? ¿Estuvo en familia? ¿Salió? ¿Distutó de los desfiles? Sí, no, no Normal, normal Para mí fue un fin de semana normal No estuvo en ningún desfile, ¿no? Fui al pregón la semana anterior Ah, bueno Pero al desfile y ronda no Porque un evento gratuito Tiene que ser gratuito Pero a mí me decían Que por ejemplo En este del desfile Sí hubo muchos despachos Sobre todo en la Bolívar En la Bolívar En la Bolívar se podía ir No había gente No, pero allá Yo nunca Yo he visto en la Bolívar Lo solía ver de niño En la En el Isoceballos O sea, cuando Empieza la segunda mitad Y alguna vez Lo vi ya más abajo Generalmente en la Ceballos Más amplio Más frescos Menos cansados Los artistas Hasta las mismas No, pero independientemente De eso Tuve otras actividades Preferí pasar en casa Y viendo también Los lindos partidos De este campeonato Que nos pone a hablar Todo el año Eso prácticamente Bueno, muy bien ¿Usted es turco? Trabajando Me tocó trabajar demasiado 24 y 7 Estuve trabajando Me tocó el desfile El domingo Anoche estuve en la ronda Me tocó hacer cobertura Estuve en Pinjo, maestro ¿Sí? Estuve en Pinjo ¿Qué hubo en Pinjo? ¿Qué hubo en Pinjo? Visité la feria del mueble Ah, hubo feria ahí La feria también estuve Pasó por la panadería Ahí si no danse una puña Sí, claro, lo saludé Lo que pasa es que como usted Me escucha Lo saludamos Y fue ayer Y lo saludamos No, lo saludamos allá En Pinjo Y bueno, pues La verdad Trabajando mucho Solamente salí El domingo Estuve en la espinada Está bien La próxima Que llegue el chequecito Por favor Ahí va a llegar Para que trabaje Los desayunos Los cito Ah, vale Yo los invito a desayunar Ustedes saben que yo no Hoy no ¿Cuándo me paguen? Bueno, señores Hablemos de la selección Ecuatoriana de fútbol Y de cómo están Los diferentes elementos Actualidad Actualidad de los hombres ¿Sólo fútbol ecuatoriano O de afuera también? No, vamos Vamos poco a poco abriendo ¿Qué quiere Félix Sánchez Vaz? A ver Es partido amistoso Y uno se imagina Que le va a dar chance A algunos elementos Que normalmente no están ¿Cierto? Para ver Esto es una probeta Usted saca la probeta En el laboratorio Y empieza a ensayar ¿Sí o no? ¿Usted cree que por ejemplo Entre esos puede estar No azar Michael Sánchez No, no, no Luis Caicedo Luis Caicedo El de Bolivia El del Bolivia El de Bolivia Pasa, pasa goleando Sabe que es un Es un defensor interesante Pero es muy grande Sí, sí Pero es que ahí hay mucha Sobre propuesta Hace 20 años Seguramente lo convocaban Por estar en el fútbol Boliviano Es que afuera ¿Quién estaba? Iván Hurtado En México Y de ahí contratabas Convocabas a Poroso Que jugaba aquí A la sombra espinosa Que jugaba aquí Más atrás Bueno, más atrás En cambio El extranjero En el fútbol extranjero Era Holger Quiñones Pero hoy Hoy sobran Los defensas central Y en Europa Sobre todo de calidad Porque una cosa Es que estén afuera Y otra vaina Acabaron de hablar De William Pacho Sí William Pacho Y ahí detrás Está Jackson Poroso Otro muy buen defensor Y no hemos hablado De los titulares No hemos hablado De los titulares Yo quisiera hacer Como que La conexión Con la última selección Su 23 ¿Irá alguna de ahí? Vite por ejemplo Él podría ir Él podría ir Porque ya fue Porque ya fue Inclusive ya marcó Un gol en un amistoso Y hasta por la posición De podría jugar De extremo zurdo Pero el resto A Lion Lord No lo van a llamar A Eric Pluas Muy joven A los arqueros Muy jóvenes Entonces Creo que Vite Sería el nombre Del preolímpico A ver señores Y trabajar esa posición Que no hay Les voy a poner Cuatro arqueros Sobre la mesa Alexander Domínguez Hernán Galíndez Javier Burray Y Moisés Los tres primeros Ramírez Claro ¿A quiénes llevarían? Los tres primeros El último no juega ¿Por qué vas a llevarle A alguien que no juega? O sea, usted llevaría A Javier Y a Javier Burray Y no ¿Javier ya fue convocado? Sí Estuvo lesionado Moisés Ramírez Para la fecha Contra Chile Y Venezuela Y ahí lo llamaron Sí señor Ah, como tercer arqueros ¿Quién tiene que llevarle A los tres? Vale, entonces Javier Burray Hernán Galíndez Y Alexander Domínguez Y hay que ponerlos a jugar A los tres ¿Y con Italia Tienen que tapar Burray? O contra Guatemala Yo creo contra Guatemala Javier Burray Ya Hernán Galíndez Y Alexander Yo considero que Esto es una prueba Seria Porque es una fecha FIFA Y creo que va a intentar Ponerlo mejor ¿Qué es lo mejor? Domínguez En el caso del arco Domínguez A esta hora Burray es un cuarto arquero Que tiene Ecuador Cuarto No lo que le dé chance Pero por ejemplo Contra Guatemala O sea, contra Italia Yo entiendo ¿Y si ha hecho jugar A los tres arqueros De ir al tú a tú? En los Amistosos Amistosos si juegan Los tres arqueros No, juegan dos normalmente En los dos partidos Con Australia Rotó dos Luego en junio Del año anterior Puso a dos Pero o sea Uno por partido Uno por partido O sea Si Burray tapa Contra Guatemala Domínguez Taparía contra Australia Yo le lanzaría La camiseta Como la idea Es ver a los tres Yo si le lanzo Por lo menos Un tiempo A Javier Burray La camiseta Que debute Contra Guatemala Para verlo Excelente Para verlo Además porque Recuerden que Desde el arco Empieza a empujar Por lo que dice Toño Es el cuarto arquero Ramírez ¿Qué tal Si no regresa Al ritmo Si el mexicano Le dan? Pasa a ser el tercero Vale Ojo que El que esté en liga Creo que se va a perder ¿No? Gonzalo Gonzalo Valle Gonzalo Valle Ah Va a tener mucha Muy pocas oportunidades Va a rotar Con Alexander Domínguez Como titular Va a empezar a rotar Para este proceso No Él necesita que se retire Galíndez Que se retire Domínguez Y ahí se va a abrir espacio Para otros arqueros No y Más adelante Vamos a ver a Gonzalo Valle En esta liga Pero cuando vengan Las rotaciones Normales Por el desgaste Seguramente Cuando venga Libertadores Sudamericanos Copa Ecuador Ahí vamos a ver Claro Obviamente Pero que vaya A tener continuidad No Muy complicado Muy difícil Bueno Vámonos a la zona defensiva A ver Quienes aparecen por allí Creo que hay hombres Que están ya estipulados Y que no se van a mover Félix Torres Sí, él es fijo Parece que es un hombre Muy interesante Un gran aporte Además es el goleador De la tri Sí Él y Piero Incapié Son los titulares fijos Dinamovibles Ahí hay que ver A lo que nosotros vamos A la convocatoria ¿Qué tal si no le presan a Piero? Está jugando cosas así No, no, no Es jornada FIFA Y tienen obligación Ah, obligación Sí, es obligación Porque es jornada FIFA Oficial Diferente a que fuese Un amistoso Que se inventaron Porque Estados Unidos Estaba por ahí libre Y pum No, no, no Porque por ejemplo Italia va a venir con todo Italia va a convocar Con todos ¿Quién puede venir a Italia? Con todos los buenos Que estén ahí Desde el arco Llega uno y empieza André Jafirno Chichi Humo Con todos Desde el arco En el último defensa De esa era ¿Cómo es el defensa El grandote de Italia? Chiellini Chiellini Todavía está jugando Con la lluvia Con Chiellini Chiellini Pero fue en elemento Chiellini estaba también Estaba ahí Bonucci ¿Se acuerdan? Bonucci Habían buenos defensores Venga, sigamos en Ecuador Señores A ver, Félix Torres Robert Arboleda ¿Quién más? Joel Ordóñez Ojo con Joel Ordóñez Que es titular en Brujas ¿No? En el Brujas de Bélgica Viene de continuidad Búsqueme ahí por favor El Brujas Y mire la más reciente Convocatoria De la formación Porque si no estoy mal Fue titular Y jugó casi todo el partido Si no todo Joel Ordóñez Que es un prospecto Interesante ¿Quién más? Leo Realpe Leonardo Realpe Tirado a la izquierda Para mí Realpe Como dice Toño Y hay que trabajar Porque en esa posición No tiene Ecuador Piero Incapié Y William Pacho Esos Los convocados ¿Quién falta? ¿Rober? No, Robert Arboleda Sí, iría Tengo dos Cuatro Tengo seis defensores Ahí está Recordemos que juega Normalmente Ecuador Con línea 3 ¿Y qué puede ir? Por ejemplo De no ir por oso ¿Qué más puede poner Ecuador Ahí afuera? Del fútbol ecuatoriano Porque de aquí Se va de varios Creo que también Algunos jugadores No, pero de defensas centrales No ¿A quién? ¿A quién? Y afuera parte del Es que el único Que está quedando Desafectado Pero por falta de ritmo Claro Porque calidad tiene Es Jackson Poroso Aquí creería que va a llevar A Ortiz De Independiente Tal vez a Sornosa A Kendri Paez A dos de Liga Oscar Zambrano Y Alexander Domínguez No se me ocurre Nadie más Yo les tengo por ahí Nombres extraños Para que ustedes Me digan Si sí o si no Este es el central De Delfín El central del Delfín No, ya se fue a Bolivia Los dos que jugaron Son extranjeros Claro El del otro año Estaba Fue titular Ordoñez ¿Cuánto jugó? No me doy el dato Este dato no Se arrancó como titular Todo el partido Turco Todo el partido Todo el partido Mire, señores Vale, tiene más datos 10 de marzo En la victoria 3 a 1 Los últimos tres partidos Fue titular El 3 de marzo En la victoria 3 por 0 De Brujas Contra el Genk Después en Conference League Entró en los octavos de final En la derrota de Brujas 2-1 contra Molde Entró al minuto 81 Y después fue titular Y después fue titular En la última jornada Del 10 de marzo Muy bien, Rommel Y los laterales Se convierten en carrileros Ojo a los nombres Este me preocupa Este me preocupa muchísimo Porque viene sin ritmo Diego Palacios José Hurtado José Hurtado José Hurtado Mire, se acuerda que el año pasado Hablábamos de José Hurtado Siendo titular en el Bragantino Y demás Este año Perdió estelaridad Lastimosamente En el Libertadores No hizo parte Esta semana juega En Libertadores Su equipo El Bragantino Y lastimosamente Hurtado no ha aparecido No, no, no ha jugado Fase 2 no jugó Y el partido de fase 3 de ida Tampoco jugó Lo mismo que Realpe Lo mismo que Realpe Qué lástima por Hurtado Que es un buen prospecto El otro Está en un nivel Que yo creo que está En el mejor nivel De su carrera futbolística Don Angelo Preciado Pero ojalá No sea su techo Que siga Que reviente Lo que más pueda Sí, sí, sí Pero está en un gran momento Bien emotivadísimo Le cayó muy bien Se endozó la camiseta Del Praga Y está volando Del Esparta Recuerdo hace unas semanas El golazo Que marcó No de un rebote De larga distancia Asistencias Goles Partidos de 70 80 minutos Con puntuaciones Internacionales Muy importantes Lo de Angelo La verdad Ha sido fenomenal Bueno señores Y ahora hablemos De los hombres Por el costado Zurdo Pervis Estupiñán Volvió a ser titular Este fin de semana ¿No? Después de mucho tiempo Y va a ser bueno Para que este Ecuador Ya lo tenga A él Ya recuperado Y así Tras la lesión Tuvo un buen Desempeño En el Sub-23 Jaimar Medina Jaimar Medina El hombre de independiente También Ajá Pero Jaimar Es más ofensivo O sea Podría convocarlo Entre carrilero y extremo ¿No? Sí Más de ataque No Él no marca No marca Turco No No marca Él podría llevarlo Pero para que juegue Juegue otro atrás Adelante de Joaner O de Pervis O sea Es un hombre Es un hombre interesante También porque Fue el que con sus goles Le dio un giro a Ecuador En los primeros partidos Pero yo le incluiría Cuando hablemos ya Del medio campo ¿Qué hay alrededor De Diego Palacios Y de Joana Y el Chiqui Palacios Ya no Se escucha Chiqui no tiene espacio En Corintia No Y difícil Tiene que aprender Primero el portugués Sí A ver ¿Qué edad Tenemos por ahí? La novedad De Jaimar Medina Viene de que Joana El Chávez Y Diego Palacios Están lesionados Y en su posición habitual Carrileros extremos Podría ser una buena Alternativa Joana Está lesionado Entonces ahí Se baja Joana Y le abrirían La compuerta ¿A quién meterían? Veder Caicedo ¿A quién? Veder Caicedo Veder también Es de Independiente Podría ir O Leonel Quiñones Leónel Sí, sí, sí Leonel Quiñones ¿Cuántos gol partidos Tiene en selección Leonel? ¿Cuántos tiene Veder? ¿Cuántos goles tiene Leonel? Eso puede ser determinante Eso puede pesar Pero es un partido amistoso Si hablamos que la selección Es de actualidad Y Veder Veder está bien Por lo que va ahorita Lo que pasa es que los dos Los dos están bien Y como el uno tiene más experiencia El uno ya ha sido convocado Y ha jugado Por el anterior entrenador Y por este Lo va a llamar a Veder Veder viene bien En los últimos dos partidos Sí Dependiendo Claro, sí Ha tenido continuidad Pero de ahí para atrás Pero el año pasado Por ejemplo, Johaner Era el titular Era el titular Veder no Si vamos a lo de atrás Veder volvió a tener titularía Porque se fue en Chávez Porque se fue en Chávez Campeón finalista Campeón del Liga Pro Y todo eso Dos partidos Y todo eso no le sirvió Para que tenga minutos En eliminatorias Les recuerdo Que no fue Pervis Y en los dos últimos partidos Félix Sánchez Vaz Puso en un partido Creo que de lateral A Piero Y en el otro Puso a Pacho Entonces Improvisó Centrales Porque no le daba la confianza Ni Aníbal Chala Ni Lionel Quiñon Entonces bajo eso Bajo eso Bueno y Aníbal Ahí está Aníbal Que es otra alternativa Aníbal que Por cierto Hay una demanda Por ahí consumiéndose De Melec Contra Barcelona Le dijo Melec Le haces jugar Barcelona a Aníbal Y te demanda Y ya le demandó Por 600 mil dólares Aquí podemos hacer Una convocatoria A gusto de cada uno Yo diría Llévele a Elvis Pata Llévele a Miguel Perea Llévele a Rodi Zambrano Llévele a Wagner Delgado Pero eso es gusto de uno Si nos vamos A lo que puede ocurrir Con Félix Sánchez Vaz De acuerdo a los antecedentes Leonel Quiñones Está como en un sexto puesto De los laterales ¿Sabe que yo Me animaría Por Jaymar Medina Por llevarlo Yo lo acercaría O sea El titular va a ser Pervis Pero yo lo acercaría Yo lo acercaría Porque es un buen prospecto Inclusive Ese muchacho Hay que mostrarlo Para que se vaya Para que siga En Independiente Juega solo Ofensivamente Y en Ecuador también Claro Y no sería nada raro De que aparezca Por ejemplo Una de las sorpresas En esta convocatoria Jaymar Medina Porque es Independiente Hay una buena relación Con la Federación Pero no como carrilero Sino como extremo Claro Como ofensivo Arriba Y no sería nada De que ya le estén buscando equipo Nada raro Me voy a ir al mediocampo Compañeros Escuchen lo siguiente Yoa Ortiz Hace parte del proceso Es probable Es titular en ese momento En Independiente del Valle No he checado últimamente Las convocatorias Jugó el primer partido El primer partido Sí jugó El segundo estuvo Zavala Creo que sí Creo que sí jugó Sí, sí Sí, sí Sí, titular Sí, bueno Bueno, ya me van a corroborar Yoa Ortiz El hombre de Independiente del Valle El ex Delphín Que creo que es Un hombre Un hombre que Le hace falta salir Jugó los dos turcos Jugó los dos Haciendo pareja Con el argentino Cristian Zavala Entonces él va a seguir Bien por Joao Bueno, otro Alan Franco, señores ¿Cuánto es el que no se convoca Alan Franco? Sí, pero ya sé ¿Cuánto es el que no juega? No, están Atlético Mineiro Y saben que es el primer cambio ¿Pero sigue siendo el cambio? No, pero estamos hablando De Atlético Mineiro Pero ya suma minutos Ya poco O sea, en talleres En su mejor momento ¿Cómo es? Pero para su elección No sé Sí, sí Porque el club es diferente El de Azab Pero Además Además Alan Franco No solamente para Félix Incluso con Alfaro Era una especie de comodín No, sí Porque él puede jugarte Tirado a la derecha No sé si alguna vez Puede ser el 5 Lo vi más Yo no me voy a olvidar nunca El partido contra Brasil Por ejemplo Que lo hicieron sobre la derecha Pegado a la banda Volante de contención Volante mixto Un jugador franco Sí, sí Es un jugador polivalente Vale ¿Llevarían ustedes a Oscar Zambrano? No Al de Liga Ah, sí, sí Es interesante Para seguirlo acercando Al grupo Que se siga ¿Ya fue convocado Zambrano? Sí Sí, sí Ya llegó Sí, todavía no ha jugado Pero ¿Cómo ve una probable convocatoria Para ese partido amistoso Toño De Oscar Zambrano? Sí, sí Está bien Está bien Un muchacho que recién Va a ajustar los 20 años Que ya viene Tres temporadas en Liga Me parece bien Cualquier rato Él va a jugar En el extranjero Entonces Esa proyección que tiene Mire que hay algunos elementos Que hemos mentado Que están en el fútbol ecuatoriano Y ojo El fútbol ecuatoriano No se va a paralizar No sé cuánto va a afectar A los equipos Moisés Caicedo Bueno Él es Es el dueño Llamo del medio campo Y acá les tengo un nombre Extraño Pero que Puede ser Erick Pluas Muy jovencito Erick Pluas El hombre de Lorence Pero a ver ¿Quién les va a ir de cincos? Porque Pluas No es cinco clavados Mire, en este caso Podría ir Yo a Ortiz Yo a Ortiz Como hombrecín Igual Y ahí le complementaría Oscar Zambrano Por ejemplo Él es cinco Claro, es un hombre Porque Pluas Pluas también juega de cinco También juega de cinco Pero se suelta mucho Pluas Sí, lo que pasa es que depende del técnico Claro Si él le dice Lo que te pida Tienes ahí el año anterior a CIS Anda Va y vuelve Pero En la selección En la selección preolímpica Jugó de cinco Y lo hizo muy bien Pero si ya lleva a Zambrano No creo que lleve a Pluas A menos de que lleve a treinta jugadores Si lleva a veintitrés A veintiséis No creo que lo lleve a Pluas Porque de Zambrano Suena fuerte Que podría ser convocado Oscar Zambrano Sí Bueno, ahí me dio campo Y don Jason Sebastián Méndez Aún no está para convocar Es que no juega Qué nombre que se está perdiendo Qué nombre que se está perdiendo Sí Él se fue al Elche ¿No? Sí Se fue al fútbol español El Elche está en la La segunda Liga B ¿Cierto? Y todavía no pasa nada ¿Dónde está? ¿Cómo se llama el director técnico Del Elche De Toño Que sonó para acá ¿Bekas S? Ya le veo Bekas S El que era del Defensa y Justicia Es Bekas S Bekas S Bekas S En el equipo que juega Jackson Méndez Está Guillermo Marino ¿No sería el asistente Y expulsado? Ya le votaron a Bekas S No, es Bekas S Es Bekas S Es Bekas S Toño Es el asistente Es el asistente Ah, sí Sebastián Bekas S Es un entrenador De fútbol argentino Actualmente dirige Al Elche Sí, es Bekas S El asistente es Marino El asistente Entonces es Marino Ojalá que empiece A tener continuidad Lo que dice Toño Es verdad Es un gran prospecto Es un elemento Fenomenal Cuando le pusieron La camiseta Saltó como titular No desentonó Claro Lo hizo bien No desentonó Entonces ojalá Que se recupere Inclusive a criterio De muchos Prefieren titular A Méndez Que a Carlos Grueso Claro Vale A ese nombre iba Carlos Grueso La realidad de Carlos Grueso Hoy es ¿Cuál? Ustedes han vuelto a escuchar Pero es que recién Arranca esa liga La MLS Ya llevan como cuatro fechas Tres fechas Vamos igual que la de nosotros Recién Arranca Pero han escuchado Y búsquenle Señor Cristian Debe ser titular No escucha Porque no hace goles Fin de la historia No Pero al menos No hace goles No es titular Perdón No hace goles Pero si es titular Se menta Pero porque nosotros sabemos Que está en el Chelsea No, no, no León 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 Teniendo que está de titular Titular Y con qué clase De puntuaciones Es que la verdad Le perdimos la huella A Carlos Grueso Porque no hace goles Y porque no está en un equipo Pero no hace goles Porque es medio campista Porque no es goleador Pero por eso le pierdes la pista Porque como dices En selección también ha sido Carlos Grueso Uno de los jugadores Con perfil bajo Que llega Hace su trabajo Lo hace muy bien Pero hablan de otros jugadores Y no de Carlos Grueso ¿Quién es parte? Grueso va a ser titular En estos dos amistos Claro Es largo Por eso tiene que ser Es No camiseta puesta Pero Ni tampoco uno de los históricos Pero uno de los que más partidos Debe tener en esa selección Debe ser Grueso Trabajador Claro Está bien No, Grueso ya entran históricos Dos mundiales tiene Muy pocos tienen Dos mundiales 14 y 22 No puedes sacarle De una convocatoria Grueso va a estar Que nosotros no sepamos De Grueso Porque no vemos ese fútbol Vamos a prometer algo Si tiene que ver ese fútbol No, vamos Vamos a seguirle la huella Vamos a seguirle un poco más La huella Es que te trae el nombre Como que Grueso No, no, no Por eso está ahí No sabemos de la actualidad Pero por eso pregunto Por eso pregunto Porque es que el programa No lo hago solo El programa lo hacemos Entre todos Para complementarnos Pero es que Grueso Para complementarnos Si me pregunta de uno que No sé Él si viene sin jugar Pero por eso es de la selección Cuatro años de fútbol Largo Vale O sea, entonces Descartaríamos a Plúa Si meteríamos Por ejemplo A Carlos Durex Por eso no hay duda No hay duda Vale, ojo Teniendo en cuenta Que es un amistoso A mí me da dudas De que por ejemplo Vaya Méndez o no Porque está afuera No juega Y quizás le quieran dar chance En la selección De que se muestre Que se ha dado De pronto como para Regalarle confianza Y demás Que se convoque En algún momento Lo han hecho Con otros jugadores Plata por ejemplo Pero hoy por hoy Ya no Hoy por hoy Ya no Además hace mucho rato Que Jackson Sebastián salió El fútbol es tan competitivo Que no recuerdo Quién dijo Si alguien de Ecuador O de otra selección Pero decía La selección No es para recuperar jugadores A la selección Tienen que ir Los que están jugando Los de mejor nivel ¿Usted se acuerda Que antes era así? Traían jugadores A recuperar Sí, sí, sí Pero en otras En otras circunstancias Y cuando trajeron Las últimas veces Que trajeron A los que no andaban bien No tenían minutos Fracasaron Ese fue por ejemplo Uno de los De los De los problemas Del bolillo No De atrás De Quintero De Gustavo Quintero Empezó todo bien 12 de 12 Y luego Montero no jugaba Y Miller Bolaños No jugaba Y Felipe Caicedo No jugaba Y se lesionaba Por dar algunos nombres Entonces Eso se ha cambiado Y para que Jackson Mendes Vuelva a la selección Veo que Entra el cambio A veces no entra En los últimos partidos Entonces Él es un hombre Que por lo menos Para marzo No va a ser convocado Si luego tenemos Noticias de que si juega De que es titular De que es figura De que es protagonista Que sería ideal Porque ya es un hombre Con experiencia en la selección Copa América Pero en marzo Personalmente considero Que no va a estar convocado Jackson Mendes Vamos a hablar De los hombres Un poco más ofensivos No habló de José Cifuentes No 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 hablé de José Ojo que José Cifuentes Cambió hace poco De club Está en el cruceiro Igual Titularidades Yo no lo convocaría Por un aspecto O sea Él es un jugón Para nadie es un secreto Pero por el proceso de adaptar Por el proceso de adaptación Claro Como para darle continuidad Para que siga adaptándose Aparte A ver No No es un jugador Que Félix Lo ha puesto en la posición Correcta Como para que Brizde Cifuentes A veces tirado la derecha A veces muy arriba Que lo dejé ahí En el cruceiro Que supongo Que ya cuando coja Ritmo Va a ser titular Exacto Además porque Mire En el Ranger Llegó Fue titular No sé qué pasó En el Ranger No sé qué sucedió En el equipo escocés Porque de entrada Inclusive jugando Torneos internacionales Y demás Y fue perdiendo espacio No sé si hubo una disputa No sé si hubo un inconveniente O si simplemente salió De el anillo De el director técnico Y por eso lo terminan Cediendo a cruceiro Porque tiene contrato Vigente con Ranger Pero entonces De mediocentros Tanto el mixto Como el posicional Moisés Caicedo Carlos Grueso Joao Ortiz Y Alan Franco Irían esos cuatro Según el criterio De la mesa Sí, sí, sí Esos creo que Por ahí un hito más Por ahí un hito más Ah, Zambrano Dije Sí, mire A quienes tenemos A Joao Ortiz A Carlos Grueso Alan Franco Oscar Zambrano Y Moisés Caicedo Cinco ¿Está bien? Pare de contar Sí o no Está bien Bueno, hablemos ¿Tienen algún datico De José Cifuente? Por favor Entrando al cambio Los últimos tres partidos Al cambio En el complemento A partir del minuto 60, 70 Un poquito de juego Pero más que eso No Ni goles ni asistencias No Un poco Por eso no nos ha llegado Mucha data de él Vale, vámonos a hablar De los volantes ofensivos O de los extremos ¿Llevarían al muchacho John Jeboa? Sí Sí Parte de la convocatoria Se lesionó Y recuperó Pero Chichi Está haciendo goles Y asistencias Aparte que Nuestro problema Es la izquierda Y Jeboa puede ser una solución Puede ser él Puede ser Vite La cosa es que A uno de ellos Y hay que acercarle Y trabajarle en modo selección Para que vaya Yo le tengo un nombre Maestro Yo le tengo un nombre Para la zona zurda Que está jugando Que está haciendo goles Échelo Que está haciendo goles Alexander Bolaños Bien Ese importante Que es referente Y que aparte Y que aparte Está en Inglaterra Jeremy Sarmiento No Está en segundo Pero Vaya juega en la Champions Pero es Que juegue Lleva Que juegue Lleva No, no, no Pero o sea Estamos hablando de convocatoria Maestro Y el juego es para mí Muy diferente El de Lleva con Sarmiento Sarmiento sabe mucho Con el balón Lleva es muy vertical El más técnico Ahora depende a lo que quiera jugar Félix Que lo pueden llevar Por el momento Podrían ser los dos A la convocatoria Es amistoso Pero mire Chicho Podrían ser convocados Los dos Porque son jugadores O sea Extremos izquierdos Con diferentes características Que me pueden servir Según el tramo del partido ¿Dónde está jugando? O sea Más que nada O sea Hablando de la actualidad De John Llevoa Estuve revisando estadísticas Los últimos tres partidos El tercero no jugó Al segundo entró al cambio Al minuto setenta y algo Y el tercero entró al noventa Estaba lesionado Estaba lesionado Entonces hablando De la continuidad Regularidad En el campo de juego Para mí Jeremy Sarmiento Viene haciendo cosas Más importantes ¿Y en qué puesto está El equipo de Llevoa? Está cuarto Cuarto Bien Bien Ojo que el equipo de Sarmiento Está en puestos de ascenso Sí De puestos de A ver ¿Qué tenemos de Jeremy Sarmiento Cristian Ariel? Porque eso es así ¿No? De lado a lado Para ver qué argumentos Nos encontramos En las posibles convocatorias Pues armar el once Porque el once Entre Llevoa Ha estado jugando En su posición Jeremy Sarmiento ¿Cuál es la posición? Izquierda Sí, sí Extremo izquierdo Treinta y cuatro partidos Cinco goles Una asistencia Bueno señores Vamos a hacer una cosa La pausa es sumamente cortica Vamos a lanzar la pausa Y se viene la zona Más candente Que es la zona ofensiva ¿No llevaría otro más A la izquierda? Yo sí Alexander Bolaños No Yo le debo a Bolaños Discúlpenme Les debo a Bolaños Oigan no Bolaños Bolaños Quizá más adelante Puede ganar un espacio Y si selecciona Bolaños Diego Armas Claro No, no Ya Mande a la pausa Y ahora sí Tenga la mano Mande a la pausa Señores Pausa para que tomen aire Pausa y volvemos en instantes Inicio de espacio promocional y publicitario Seguimos creciendo Aposando tu esfuerzo Trabajando juntos para progresar Nos sumamos a tus ideas Es tu futuro Tu perspectiva Aportamos con nuestra experiencia Y con el capital Estamos más cerca de ti Para hacer realidad tus sueños Es tu futuro Cooperativa de obra y crédito Proyectando un futuro mejor Este quince, dieciséis y diecisiete de marzo Prepárate para vivir una experiencia única Expoferia Agropecuaria Ambato vive dos mil veinticuatro Con la pasión por la agricultura y la ganadería Tendremos juzgamiento y exhibición de vacas, caballos, ejemplares de raza charolais y especies menores Remate de ganado Festival gastronómico de carne y comida típica Artesanías y emprendimientos Genética, insumos y más maquinaria Y agrícola Shows artísticos La expoferia espera por ti En el centro de exposiciones del centro agrícola Ambato CEMIAC, Guachi Grandes, sector La Libertad Ambato vive dos mil veinticuatro En su décimo quinto aniversario Yo tengo un carro, último modelo Que trabaja duro, con repuestos buenos Donde los consigo, donde los encuentro En Autorepuestos, Unión ahí los tiene Partes de motores, suspensión y freno Y demás repuestos que mi carro Somos tu mejor alternativa en la región central del país Descuentos, facilidades de pago y crédito directo Sin garantes para financiar tu carrera mientras estudias Para mayor información Además de tener una gran comodidad para toda la familia Encuéntralo ya en concesionarios a nivel nacional Con un precio increíble de lanzamiento Nuevo Cherry Tigo 4 Pro Híbrido No necesitas nada más Cherry, con el respaldo de Corporación Maresa Nos tienes a nosotros Nos tenemos el uno al otro Si eso no es una familia No sé lo que es La familia cuando se junta en una misma idea Produce, genera riqueza La familia unida en San Francisco Limitada Se encuentra en la ruta al éxito En 2024 Compartir tu compañía Experiencias y alegrías Estudiar con calidad y calidez En la unidad educativa ecuatoriano holandés Unidad educativa ecuatoriano holandés Inicial, educación general básica Y bachillerato general unificado Nuevas instalaciones Maestros altamente capacitados Estudiar con calidad y calidez En la unidad educativa ecuatoriano holandés Dirección en Ambato, calle Barcelona Y Manolita Sainz Teléfonos 241-535-099-290-0846 Inscripciones abiertas Crecer es triunfar Crecer es ganar Quiero crecer Quiero triunfar Con gente que sabe Apoya mis sueños Y que respalde Todos mis proyectos Como la semilla crece en la tierra Así cuidamos tus sueños Como tú Como yo Crecemos con decisión Crecer a pasos firmes Crecer con nuestros hijos Y ver crecer nuestro futuro Crecer con esperanza Crecer Tu cooperativa Ahorro y Crédito Ahorros, inversiones y créditos Para todos sus proyectos Cooperativa Crecer Creciendo junto A pasos firmes Matriz Ambato Venida 12 de noviembre Y Juan Montalgo Esquina Roberto Panchi Gerente general www.crecer.fin.es Así estés lejos Ahora estaremos cerca Escúchanos con nuestra increíble aplicación Fácil de descargar Búscanos como Radio Ambato Y listo Instala nuestra app Y escúchanos 24-7 Fin de espacio promocional y publicitario Si estás cansado de relaciones con restricciones Necesitas una sola compañía Te conectamos de verdad Escucha a una buena Una muy buena radio Comienzan las sonrisas Todas a bailar Cada vez su pareja Es hora de disfrutar Radio Ambato Con 45 minutos 9.45 En el territorio nacional Recta final de deportes y goles ¿Quién está invitado a esta hora? Una cumpleañera Liza Aminelli Actriz y cantante estadounidense En esta versión Donde la musicalización La pone la Orquesta Filarmónica Di Torino Ella empezó cantando Y lo acompaña Luciano Pavarotti Maravilloso Fantástico Bueno Hoy exactamente Estamos a 100 días Del arranque De la Copa América Maestro A 100 días Poco más de 3 meses Para que ruede la pelota Y las emociones En Estados Unidos Si se va como mojado En Arizona ¿Vas para hacer la frontera? Y desde ahí Desde el río Bravo Puedo ver el primer deporte Nadando Nadando Bueno ahí está 9.46 Complementemos el tema De la selección Porque todo va Todo va conectado 100 días señores Para que se venga La Copa América Y muchos de estos convocados Para la doble jornada FIFA Seguramente estarán En la Copa América Nos quedamos en John Yeboah Bueno sigamos hablando De los ofensivos ¿Kendry Pais? Sí Fijo Sí El titular Kendry Pais Sí Kendry Pais Vale Alan Minda Hemos hablado de Alan Minda Durante el último mes No me van a decir Que no lo van a llevar Tendría Mejor momento ¿No? Sí Tendría que Entre Yeboah Sarmiento Y Minda Uno no debería ir Con dos es suficiente Claro Con dos es suficiente Porque inclusive Lleva 30 jugadores Lleva 35 No lo que vaya a poner 17 jugadores En un partido Y 17 Diferente en el otro ¿No? Entonces Tampoco se puede cargar Diferente sería Para un partido de eliminatorias Donde Por ejemplo Sarmiento Y Yeboah Tengan una amarilla Entonces ahí Creería que está bien Que lo lleve a Minda Por si uno de los dos O los dos son suspendidos Para el segundo partido Pero Entre los tres Si los Si los tienen en carpeta Uno de ellos No sería convocado Vale Entonces les voy a poner Los tres nombres Alan Minda Jeremy Sarmiento Y John Yeboah Escojan dos Chicho Alan Minda Jeremy Sarmiento Y John Yeboah Dígalo bien Alan Minda Y Yeboah Y Yeboah Alan Minda Y Yeboah Vale ¿Por qué dice Lucho? Sí Comparto los dos elementos Porque Con Sarmiento Y Alan Minda Ajá Con Sarmiento Es una moneda light Sí No ha jugado Desde que vino Félix Sánchez No Lo ha llevado Sí, sí A Australia Lo llevó Y allá se lesionó ¿Qué dice Rommel? Yo por lo que les mencionaba De la actualidad De Yeboah Que viene sin regularidad Entrando al cambio Sin jugar Y sin ser relevante En el equipo Me quedo con Sarmiento Y Alan Minda Argumentos Cristian Sí, por la actualidad Jeremy Sarmiento Y también por la actualidad De Minda Son los dos ¿Toño? Sí, Sarmiento y Minda Sarmiento y Minda Sí Sarmiento y Minda Sarmiento y Minda Sarmiento y Minda 4-2 Esta mesa lleva Sarmiento y Minda Señores Esta mesa lleva Sarmiento y Minda Bueno, sigamos hablando De los extremos Ponga las monedas ¿Cuál selecciona primero? O Sarmiento Vale, aguánteme Aguántate Pero parecen cuatro Vea, Sarmiento Siempre que va a la selección Sarmiento se lesiona Y no lo podemos ver En un buen nivel hasta ahora Y yo insisto No, pero ¿saben algo? O sea, no sé si Históricamente Este es el momento Donde Jeremy Sarmiento Ha tenido más minutos Más continuidad Para mí es el momento En que tiene que O sea, si Jeremy Sarmiento Que volver Porque, insisto En la era de Félix No hemos visto a Sarmiento Jeremy Sarmiento Es el momento de mostrar Que es o que no es capaz Para la selección Sarmiento me parece Que fue asistente En uno de los primeros goles De la época Félix Sánchez Vaz En Australia No recuerdo Si en el primero o el segundo Pero metió un centro Luego ya no se le vio Porque se lesionó Y perdió espacio Y se cambió de equipo Fue a la segunda En segunda También cambió de equipo Y sí, creo que sería El momento Para que vuelva A la selección Ese es el momento O sea, para ver Si contamos con Sarmiento ¿Quién desea usted? ¿Uno que regrese a la selección O uno que es parte Del proceso Lo puedas mejorar? Pero es que Sarmiento Está en el proceso Sí, sí, pero Estamos hablando de los que No estamos hablando De un hombre de 30 Sí, sí, pero de los que han jugado Pero qué ¿Ya debutó a Yeboa? No ha parado Vino a ahogarse Vino a ahogarse en la altura Sí, vino a ahogarse en la altura ¿Tiene el cuarga en Venezuela Y se lesionó? No, no, jugó Aquí no estamos en su puesto ¿Jugó o no jugó? No jugó No jugó maestro Entonces dégalo a él Él lo trajo Y seguramente Félix Sánchez dijo Él tenía que jugar en Venezuela Lo voy a traer Para que él siga sumando minutos Y se golpea también Yo creo que Entre esos tres nombres Están los dos Para mí el inamovible Es Alan Minda De ahí los otros dos veremos Vale, sí Está bien Y que le suelten Pero la titularidad ¿Cómo es la actualidad? Alan Minda No había estado en el radar Y es que está En un momento Bien en un momento En un momento fantástico Que ahora Decimos Alan Minda Y entre los otros dos Bueno Ese es el mundo del fútbol Es partido de amistad Es el mundo del fútbol Bueno, señores A ver Sigamos hablando De extremos ¿Ustedes llevarían A Gonzalo Plata? ¿No? Sí Sí ¿Quién más tenemos A la derecha? Esta va a ser la polémica Si es que sucediera algo Con Plata Y entrar a la convocatoria Gonzalo Plata Gonzalo Plata Recientemente no fue convocado ¿Cuál? Hace rato Búsquenme la última convocatoria Creo que Gonzalo Plata Estuvo en la primera doble jornada Sí En la anterior año Creo que estaba Primera O sea, estamos hablando De septiembre Sí Maestro es de septiembre Y le fue muy mal ¿Se acuerdan? Titular contra Argentina No pasó nada Y en otra la banca Para que me ponga a escoger A quién llevo Entre Sarmiento y Plata Para decirle Sarmiento Venga maestro Pero es que estamos hablando De izquierda y derecha ¿Por qué Plata? La última El último partido De Platita Con Ecuador El 12 de septiembre ¿12 de septiembre? Con Uruguay Con Uruguay ¿Qué puedes llevar A la derecha Que no sea Plata? Vale, sí Es que Acá tengo una limitación Y es ¿Qué hombres Vamos a poner por la derecha? Que no sea Plata Kendri Páez Y Ángel Mena Él va Ellos dos Ojo Ellos dos van Ellos dos van Creo yo Convocados fijos A un partido Por puntos A un partido de eliminatorias A Copa América Pero como es amistoso Insisto Si en el avión Lleve uno más Y ese uno más Es Plata ¿O quién más puede ir ahí? Hemos hablado mucho De actualidad Deme daticos Alrededor de Ángel Mena Que Ángel Mena Igual que a Carlos Grueso De pronto no le hemos dado Tanta prensa Él si marca El si marca Una posición distinta Acá me están buscando Histórico ¿Sabe a quién yo llevaría Como para empezar A abrir el grupo Alguna especie de sorpresa Y de probarlo? Luis Cano De Aucas Luis Cano Pero tienes que probar Ya el equipo De la Copa América Nueva Pero lo que pasa Es que los experimentos Los experimentos Sí, yo estoy de acuerdo Se deben hacer experimentos Y demás Pero ojo Necesitamos también Afianzar algo Es que la Copa América Está cacheteando A la vuelta Pero usted cree Que en este Ecuador ¿Quién tiene más posibilidad De ser titular? ¿Kendry Páez O Joao Plata? Joao Plata Ya ni le convocan A la selección Joao Gonzalo Plata No, Kendry Kendry Lo que pasa es que Por ejemplo Kendry Páez Es ese comodín Es un hombre Que puede jugar Como falso nueve En los partidos Iba a decir en la emisora En la selección Ha estado mucho más Como extremo Hoy que son contadas Las fechas fifi Mucho más contados Ya vamos a ver Cuando Ecuador Vuelve a jugar Un partido amistoso Contra un europeo Hay que llevarlo mejor Hay que llevarlo mejor Porque Félix Sánchez Va recién Tiene como 10 partidos De la selección Y los 6 que hizo De eliminatorias No es que dejó Contentos a todos Entonces Resultadistas Por lo menos Por lo menos Como Italia Tiene que ponerlo mejor Y contra Guatemala No va a ponerlo mejor Pero probar unas 3 Unas 4 piezas Tampoco No va a poner un equipo No sé Donde vaya Que se yo El lateral derecho Si me ocurre El Pollo López Por dar un nombre No estoy Intentando convocarlo Y por izquierda Leonel Quiñones O sea Unos 2 3 nombres nuevos Como el de Cano Por ejemplo Porque Mena ya está grande Y porque Páez Es versátil Por decirlo así Pero esta doble fecha Hay que aprovecharlo De la mejor manera Hablando de Mena ¿Qué datos me da Rommel de Ángel Mena? Los últimos 3 partidos 2 como suplente 1 entrando al cambio En el minuto 70 Mena tiene que Mena va a ir A esta Si hablamos de regularidad De actualidad Lo que veníamos repitiendo Para mí no tiene cabida Mena va a ir A esta convocatoria Mena va a ir A la Copa América Y Mena va a terminar Jugando No jugando Pero va a terminar Siendo convocado Este año Mena es un caso especial ¿No? Mena Pero los últimos partidos O sea Es que 12 millones de dólares Perdónenme Me ponen 12 millones Y me dañan el corazón Claro ¿Cuál quiere? O sea Mire El muchacho Toma decisiones Alrededor del billete ¿No? De la plata Que quieras o no También es un trabajo Es que no vaya a la selección Y si me disculpe Pero dice a mí Con lo que decimos Que esta convocatoria Hay que ser seria Y hay que llevar lo mejor Porque hay que probar Para Copa América El titular es Kenry El suplente es Mena Y si quiere que En esta fecha FIFA Llevar uno nuevo Debe un nombre nuevo Cano Quintana Por ejemplo Interesante Vale Bueno muy bien Sigamos con más nombres Y acá Pedro Vite ¿En qué posición lo ponemos? ¿A la izquierda o en el medio? ¿Lo ponemos como extremo O lo ponemos como delantero? Mire que ese es otro nombre Que nos estábamos olvidando En esa convocatoria Entre versátiles De Kenry, Vite Y Mena Sí, sí Podría ser Podría ser Creo que también Lo podrían poner ahí Inclusive por encima De Cano Es un nombre Yo lo hubiera puesto A la izquierda Pero vemos que Al un lado Hay nombres Y al otro lado Hay jugadores Que tienen otra forma De jugar Que son desequilibrantes Pero tal vez En la diagonal Tal vez en la distribución No en encarar Ese es otro nombre Que nos está faltando Y para que no se nos queden nombres Llevarían a Junior Sornosa Al Zorro No, ya para qué Ya para qué Y que también tiene Muy buena actualidad Eso trae asistencia Recientemente Pero con la selección No, no Pero si lo lleva Félix Sánchez Si le lleva Si le lleva Yo creo que Esta debería ser Una de las últimas oportunidades Este Esta doble fecha de marzo Y si le va bien Y le va bien En el campeonato nacional De libertadores Que vaya a la copa sudamericana Si por ahí No es trascendente Contra Guatemala O Italia Que le diga Muchas gracias Bueno Nombres que estamos tocando Sigamos Y ahora acá viene Acá viene el paseillo Acá viene el dolor de cabeza Acá viene eso que uno dice ¿Y ahora qué? ¿Serán que sí o será que sí o será que no? ¿Merengue? ¿A cuál? No merengue Yo creo que sí A ver Enervalencia Enervalencia Bueno y en el al final va a estar Enervalencia Enervalencia ¿A quién llevarían a complementar ese centro de ataque? Ahí en el problema ¿Leonardo Campana? Sí A Leo le han llevado Le doy opciones Le doy opciones ¿Leonardo Campana? ¿Quién más? Otra opción Debería llevar Tres delanteros ¿Ronny Carrillo? El ex nacional Sí, el ex nacional Que hoy está en el fútbol luso Siga Búsqueme por favor Referencias de Ronnie Carrillo recientes Leonardo Campana Hizo gol recientemente ¿Verdad? Sí, sí Y ahí Ve cabeza Partido doble fecha FIFA Para poner el tema de Copa América Ir afinando los jugadores que van Valencia, Campana Jordi Caicedo Vale, sí Vamos a buscar datos de Ronnie Y vamos a buscar datos De Jordi Y Jordi Caicedo Ronnie Carrillo No es parte del proceso De las eliminatorias Del equipo De lo que sea Él puede ir así Como estamos dando el nombre De Vite De Cano Entre los nuevos Que pueden entrar a esta Porque es doble fecha FIFA ¿Cuántos años Para Ronnie Carrillo Otoño? ¿29 ya? Un poco menos Creo que tiene 27 28 Pero si queremos afianzar El equipo para Copa América Son esos tres Son esos tres Porque el otro Se hacía dos golcitos Iba Pero Y Jordi Caicedo ¿Cómo está? Ya me van a dar datos De Ronnie y de Jordi Veamos qué pasa En el tema físico Sobre todo Con Jairo Cifuente El talento Lo hay Con la Católica Que está innovada No Pero él está Es un tigre en el área Quizá Quizá en otro momento 10 años 5 años menos Eso le va a costar Bastante el tema De su físico Más que la edad Yo le veo el físico Yo siento que el tema físico Es el que nunca lo dejó llegar A la selección Y quedarse Y asentarse Sí, el tema físico Inclusive Chicho El no irse a nivel internacional Para mí El irse a Barcelona No sé si lo frena En el tema de explotar Pero la edad En este proceso Que estamos hablando Sería él Entre los más grandes Si la Tuca Fue a los cuantos Pero en otra selección En otro momento Y con otro DT Claro Con otra necesidad A ver Ronnie Carrillo Actualidad Del centro delantero ecuatoriano Ronnie Carrillo Los tres últimos partidos No estuvo convocado Para el partido Contra el Benfica En que su equipo Fue goleado Cuatro por cero Después ya Primera semana de marzo Fue suplente En el empate Deportimonense Contra Vizela Ok Y finalmente En la última jornada Contra el Porto Perdieron por golea Tres cero Y entró al cambio El minuto Vale Pocos minutos Facilito ¿Has dado noticias De Carrillo acá? No Listo No puede llegar a la selección Aguanteme Vámonos al otro lado Jordi Caicedo Jordi Caicedo Su último partido Ingresó al minuto 81 Nos vamos más atrás En el antecedente No ha sido convocado Dos jornadas Y de igual manera El domingo 18 de febrero Sumó minutos Ingresó En el Atlas En febrero Sumó Sumó minutos Ingresó al terreno de juego Al 46 Al segundo tiempo Claro Para el segundo tiempo Bueno señores La conclusión de esta mesa Es que el gran problema De Ecuador Sigue siendo Mientras el hombrecito No marque un par de goles Sigue siendo Pero un hombre Mientras no marque dos goles Michael Estrada Hoy es inexistente No Tienen que recuperarlo Es un cero a la izquierda Es inexistente Y lo demostró En la pena máxima A él tienen que recuperarlo Que juegue Que marque Pero hay que recuperarlo Desde acá Mentalmente Primero tiene que marcar Para empezar Mental y físicamente Señores se nos acabó el tiempo En la diferencia De Leonel Quiñones Tiene experiencia En la selección Y si lo llamó Para Australia Félix Sánchez Vaz Entonces si El momento que él sea Protagonista Va a volver Pero Hay que esperar Que pase eso A su contrario Creo que está En el sexto Séptimo escalón De convocatoria Señores nos vamos Ahí les dejamos Como tarea Y cuáles O quiénes serán Los delanteros De la selección En esta convocatoria Tareita para que hagamos Diez con uno Nos vamos Ya viene linda mañana A través de la Internacional Radio Ambato Felicidades para todos